18. La casa sin puerta. Mi intención fue en un principio marchar a Turquía, de nuevo por orden de lomúnculus, y aunque contaba con suficiente dinero, ya que había conseguido salvar una enorme suma con la venta de los obsequios del rey, me vi complicado en una enojosa aventura que cambió el destino de mi viaje. Ante las puertas de Viena me topé con una ola de desconfianza, relacionada con la conspiración de Nadas de Franjepan. En aquellos días cualquiera era sospechoso, en particular un extranjero que estuviera de paso, porque algunos se habían dejado arrastrar con entusiasmo por estos trágicos acontecimientos. Simpatizantes, ardientes patriotas, soñadores y entusiastas aventureros. Me tomaron por un correo secreto y me llevaron a Viena, acompañado de una escolta armada. Los registros e interrogatorios acabaron por fin con un pretexto cualquiera y me pidieron disculpas. El homúnculus, por su parte, realizó en estos días una obra maestra al llamar mi atención sobre el ministro de Finanzas, el conde Sinzendorf, un secreto adecto a la alquimia. Conseguí que me recibiera en una audiencia, después de la cual me tomó a su servicio. El homúnculus estaba satisfecho con esta nueva situación, pero yo no. Me horrorizaba instalar de nuevo un laboratorio para volver a empezar aquellos infructuosos experimentos en los que tendría como asistentes a un aristócrata codicioso y a un obstinado fantasma. Estaba harto. La impaciencia y una perpleja desesperación tomaron posesión de mí, ¿qué podría hacer para liberarme de esa trampa? Del homúnculus no podría librarme ni siquiera con mi propia muerte, por lo que debía encontrar otra posibilidad de huida. Él estaba alerta y me observaba. Vio con claridad lo que me sucedía, pero apenas se preocupó por mi indignación y mis dudas. Su posición de poder, la autoridad que ejercía sobre mí, lo hacían sentirse seguro. Yo me limitaba a realizar mi trabajo con torpeza y de mala gana, y cuando me apremiaba, le replicaba. En esas ocasiones, me amenazaba. ¿Y qué pasaría si lo dejara todo tal como está? Estallé desesperado. Entonces vendrás a parar a este lado, a este lado donde yo me encuentro, murmuró. Mis poderes son más fuertes que esa chusma astral que te rodea. Tú eres mi criatura, tu intelecto, tus ideas son creación mía. Exclusivamente mía. El anzuelo se ha clavado en ti muy adentro. Nuestra alianza perdura, y cuando tu cuerpo se desprenda de ti, tensaré el hilo del anzuelo. Serás como yo, y estarás preso, conmigo. Por toda la eternidad. Así es como descubrí mi desdicha en toda su amplitud. Después de haberme comunicado esto, el homúnculus se retiró y me dejó solo con mi abatimiento, para que mi docilidad con respecto a él madurara. Quería que comprendiera en todo su alcance el hecho de que en realidad ya no había vuelta atrás. Me había alejado de la costa y ahora debía nadar hasta el final en la oscura corriente de los misterios, o hundirme en ella. Mientras me hallaba sumido en este estado anímico, confuso, desconsolado y desdichado, se produjo uno de aquellos cambios que como siempre intervenían en mi destino desde fuera, desbaratando todos aquellos precisos cálculos que había hecho el homúnculus, ese ser, negado e invisible, que no se podía incluir en ninguna cadena de pensamientos, situando de nuevo su genialidad, que no podía cuestionarse con argumentos, dentro de sus limitaciones. Roma observaba mi actividad ya desde hacía mucho tiempo, pero hasta entonces no había podido someterme a un interrogatorio, por lo que en Viena me alcanzó mi destino. El conde Sincendor fluchó casi un año para poder retenerme, pero al final fui entregado al papa gracias a la intervención del nuncio papal. El viaje hasta Roma lo realicé bajo estricta vigilancia. No podía esperar nada bueno, pero no tenía miedo. Era ya un viejo encorvado, desdichado hasta los tuétanos. La prisión, la tortura y la ejecución que quizá me esperaban, se hacían insignificantes y no eran nada al lado de la penosa sombra del homúnculus, que pesaba sobre mí. Me encerraron en el castillo de Sant'Angelo, y de momento no fui sometido a ningún interrogatorio. Puesto que conocía de oídas el procedimiento, me preparé para un largo y monótono cautiverio. La forzosa inactividad me vino bien, aunque en la soledad de mi oscura celda aquel otro mundo se acercaba de nuevo y se estrechaba alrededor de mi cuerpo. Así pasé días y semanas en el torbellino opresor de una pesadilla, entre rostros contraídos, símbolos amenazadores, monstruos apocalípticos y cuerpos de emoción sin rasgos. El deseo de huir del homúnculus empezó a romper poco a poco aquel dique que había construido con su ayuda para rechazar a estos demonios. Y he aquí que la marea impura que cayó sobre mí alteró también el puente existente entre el homúnculus y yo. Solo en algunas ocasiones, durante unos minutos, su oscura figura penetraba el sucio barro, astral. Me llamaba, me daba órdenes, pero yo me resistía a ejecutar aquellos ejercicios que habrían consolidado de nuevo nuestra relación. Luego empezó a acercarse, poniendo en juego todas sus fuerzas, y yo percibí como su ser paralizador iba abriéndose paso hacia mí, suavizando el vertiginoso y torridolazo de las sensaciones, disolviendo ese círculo que me rodeaba y alejándolo de mí. Me rendí. Bien, sigamos con los experimentos, le dije. Pero, ¿dónde? Me habían quitado la libertad, y cuando mi proceso acabara con una sentencia, quizás fuera merecedor de la muerte. En este aspecto él podía tranquilizarme, y pronto me di cuenta de que no se había limitado a observar sin hacer nada. Una noche recibí una visita. Cuando el visitante se echó atrás la capucha, me di cuenta de que se trataba de un elegante alto cargo eclesiástico. Su nombre no me era desconocido, se le consideraba el diplomático más hábil de la corte papal. Era uno de esos espíritus llenos de una prudente curiosidad. Alargaba sus antenas en todas direcciones e intentaba tener siempre cubiertas las espaldas. Sus sermones y discursos fascinaban a la gente, aunque después llegaran a darse cuenta de que era muy diestro en predicar utilizando una deslumbrante retórica y muchas palabras, sin decir prácticamente nada. Nunca se sometió a nadie, pero estaba dispuesto a adaptarse hasta el extremo. Se movía como una resbalosa anguila entre los arrecifes de los hechos consolidados, en las peligrosas aguas profundas de las corrientes políticas. Este hombre inteligente, frío y egoísta, que en definitiva no valía nada, se convirtió en mi nuevo protector, y en la medida en que pude enterarme de sus más secretos pensamientos, comprendí que lo hacía no tanto en su propio interés como en el de una persona situada mucho más arriba. Por otro lado, habría sido impensable que yo disfrutara de tantas ventajas en esta prisión de triste fama. Disponía de una cama cómoda y de una alimentación exquisita, podía moverme con libertad, y tenía a mi disposición un laboratorio de alquimista que había sido equipado con todo lujo por alguien que poseía profundos conocimientos. Entonces empezó de nuevo aquel conocido proceso que me tenía harto, y que durante los últimos años me había ido llenando de una creciente indiferencia. Las tareas que me ponía el homúnculus las llevaba a cabo con esa indiferencia mecánica preparaba la materia cada vez en nuevas variaciones y alimentaba el fuego bajo la ficción de un seno materno, aunque desde el principio sabía que ese vientre nunca sería fértil. Sin embargo, mi liberación del homúnculus, que se aproximaba en silencio y de un modo apenas perceptible, de la misma manera que los grandes acontecimientos siempre se inician a partir de reacciones minúsculas y crecen hasta convertirse en oleadas de marea que lo arrastran todo consigo, tuvo lugar gracias al protector que él mismo había elegido y al nuevo laboratorio. Mijangulus, que traía la madera y el carbón, y se encargaba de lavar los objetos, ponerlos en orden y de limpiar las lámparas, tenía una hija de 13 años. Según la gente, una criatura enfermiza y retrasada, la luz de los ojos del cojo Alessandro, cuya madre había muerto en el parto. En algunas ocasiones en que, como sucedía a menudo, mis experimentos se alargaban desde las primeras horas de la madrugada hasta muy adentrada la noche, lo que obligaba a Alessandro a quedarse cerca para estar en todo momento a mi disposición, su hija, la pequeña Marieta, le traía la cena, moviéndose como un ratón en lo, sin hacer el menor ruido. Al principio ni siquiera tuve conciencia de que existiera, ya que Alessandro, durante los experimentos, no podía quedarse en el laboratorio, sino que debía esperar mis instrucciones en su el cuarto contiguo, que hacía de almacén. Una noche, debían de ser las diez pasadas, Marieta entró en el laboratorio. Primero creí que lo había hecho movida por la curiosidad. El resplandor del fuego, rojo y demoníaco, temblaba por las paredes. En ese momento yo estaba evaporando sobre la llama de alcohol el agua obtenida de la arena lavada doce veces, por lo que no me di cuenta enseguida de su presencia. Se quedó quieta, en el umbral de la puerta, con los ojos muy abiertos, viéndome trabajar. Alessandro, después de la cena abundante, se había adormecido, y yo había olvidado cerrar la puerta. De esta manera fue como la niña pudo acceder a la estancia prohibida. Su vocecilla delgada, dulce y cantarina me asustó, sacándome de mi ensimismamiento. No es verdad, Mr. Burroughs, que esto de aquí es el infierno. El pelo le caía en dos trenzas oscuras sobre sus hombros, y el corpino de su largo vestido azul que se ceñía a su cintura revelaba la espantosa delgadez de su cuerpo mal desarrollado y diminuto. Tenía el rostro ejuto y un aspecto avejentado, sus ojos llamativamente grandes y azules brillaban como los de un poseso. Había cruzado sus manos amarillentas sobre el pecho y esperaba una respuesta. La sorpresa me hizo enmudecer. Había algo en el aspecto de esa niña pequeña que me asustaba y al mismo tiempo me tranquilizaba. Coloqué el crisol a un lado y dirigí la luz de la llama de alcohol hacia ella. ¿Quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Soy Marieta. La Marieta de Alessandro con batas. Es tu criado. Oh. ¿Eres la hija de Alessandro? Sí. Le traigo la cena. Hace tiempo que quería entrar aquí porque tengo que hablar contigo, pero mi padre no me lo permite cuando está despierto. Hoy se ha quedado dormido. Me acerqué más a la niña, me senté y la atraje hacia mí, para que el brillo de la lámpara iluminara su extraño rostro. Ella no se resistió, se quedó de pie con sus ojos serios, brillantes e inquietantes entre mis rodillas y levantó la vista hacia mí. Marieta. Este nombre me conmovió profundamente, ya que era el de mi madre, y algo en mi interior empezó a sangrar como una herida abierta. Esta niña pequeña no tenía ninguna semejanza con ella, sólo el mismo nombre, y, sin embargo, su presencia hacía fluir el recuerdo en mi alma, despertando en mi persona la tristeza y una desesperada añoranza de su presencia pura. Sí, dije en voz baja. Lo has adivinado, pequeña Marieta. Esto de aquí es el infierno. ¿De qué quieres hablar conmigo? Aquí no. Es un mensaje, el que más se oye de entre todas las voces desde que tú estás aquí. ¿Entre qué voces? Las voces que yo oigo, dijo con seriedad, como algo que se da por supuesto. Una Madonna me ha encargado transmitir este mensaje a Mr. Burry, que ahora se llama Burrus. Pero no cerca del infierno, porque ahí nos amenaza a ti y a mí la impiedad de un diablo, que es muy poderoso y está vigilando para que tú no te escapes de su dominio. En el hueco de la puerta apareció el rostro horrorizado de Alessandro suplicando perdón. Tiró de la niña hacia él. Marieta, Marieta. ¿No te lo había prohibido? Perdón, meser. Os juro por la Santísima Virgen que no volverá a suceder. Mi pobre Marieta no está bien de la cabeza. No sabe lo que hace, ni lo que dice. No te preocupes, Alessandro. Deja de lamentarte. No sabía que tuvieras una hijita tan lista. Nos entendemos de maravilla. Vete y sigue durmiendo, dije empleando un tono jocoso, aunque en mi interior temblaba de impaciencia y de preocupación por si algo o alguien podía impedir que me llegara aquel mensaje, cuyo importancia estremecía todo mi ser. Oí el lejano susurro de la voz de mi madre en ella, la voz de mi madre que no podía alcanzarme directamente, de la misma manera que el ecimero vao, blanco como la nieve, no puede penetrar bajo la grosa y densa capa de la tierra, y que a pesar de todo quería ayudarme. Salvarme del terrible abismo del infierno, que apestaba a azufre, en el que yo había caído. El débil cuerpo, traslúcido y puro, de la pequeña Marieta tenía que servirle de herramienta para hablar conmigo. Qué tenaz constancia, qué amor tan ardiente y dispuesto al sacrificio tenía que haber puesto en juego para encontrar el camino, para abrirse paso hasta aquí. Alessandro se retiró y yo tomé a la niña de la mano. Salgamos de aquí, Marieta. Tú debes transmitirme el mensaje ahora mismo, porque de lo contrario nunca más encontrarás otra ocasión de hacerlo. La luz de la lámpara empalideció y a pesar del espléndido fuego del horno, el aire en el laboratorio se tornó glacial. Pude ver el rayo de luz que se alargaba hasta la esquina. En todo mi cuerpo, en toda mi alma sentí el espanto que se apoderaba de mí. También la delgada mano de Marieta tembló en la mía. Abrí la puerta que conducía al patio, se trataba de un pequeño patio circular, empedrado, en cuyo centro se levantaba una fuente decorada con esculturas de niños jugando. Fuera me recibió una noche luminosa y clara. Noté cómo temblaba. Cuando levanté el liviano cuerpo de la niña para poner sus labios a la altura de mis oídos, noté cómo temblaba. Dímelo, querida. No tengas miedo. La Madonna te protege. Y Marieta me murmuró el mensaje de mi madre al oído. Dejé que la niña y Alessandro se fueran a casa y volví a mi laboratorio. La dulce voz de mi madre, que me llegaba desde la tumba, susurraba en mi interior llena de luz y devoción. Me envolvía en un sortilegio y me otorgaba la fuerza necesaria para entrar en esa estancia que se extendía muda ante mí, llena de sombras negras y de un rojo púrpura, donde la paralizadora figura horripilante del homúnculus, petrificada en un aire mortal, me esperaba para que ajustáramos cuentas. Debido a su presencia hostil, el aire estaba pegajoso y denso, cargado de humedad. El miedo alargó sus afiladas garras hacia mí, ante cuyo soplo el ser humano mortal se derrumba cuando este aire lo roza en sus peores pesadillas, en sus vagas y enfermas intuiciones. El homúnculus concentraba todas sus fuerzas y todo su poder para obligarme a caer de rodillas y aniquilarme con el garrote de su tenebroso conocimiento. El fulgurante fuego del horno se ensombreció, se redujo y vomitó un humo negro que olía azufre. Fuera, la noche era tibia, pero procedente de alguna fuente, fría como un cadáver, soplaba un frío glacial que se fue extendiendo por el caldeado laboratorio. El frío se hizo cada vez más intenso, y como un resbaladizo cuerpo de reptil se enroscó en espiral a mi alrededor, se pegó a mi rostro, se arrastró bajo mis ropas, traspasó mi piel y se metió en mis huesos. Tenía la sensación de estar convirtiéndome en hielo, ya que ese frío paralizador penetraba cada vez más en mi interior para apagar la llama que el mensaje de mi madre había encendido. Y yo sabía que tan pronto como ese brillante punto de calor se extinguiera, el pánico se apoderaría de todo mi ser, por lo que debía resistirme con toda mi fe y con todos mis recuerdos. Me apoyé en la mesa y me incliné hacia adelante. Por el rayo de luz que se prolongaba sin fin en la esquina, rodó mi voz, enérgica, con inusual firmeza, y retumbó por las paredes. —Te conozco. No puedes hacerme daño porque no te temo. El extraordinario y estridente eco de un huracán resonó en la sala. Las esferas de cristal de las lámparas de alcohol estallaron con gran estruendo y los pedazos cayeron al suelo produciendo un tintineo. En los estantes, los crisoles empezaron a oscilar, chocaron entre sí y se tambalearon de un lado a otro, como si quisieran huir. Uno de los hornos escupió una nube de hollín con un ruido sordo. Mis manos, mi rostro, mis ropas se volvieron negras, mis ojos se enturbiaron, y en mi boca sentí el repugnante y pastoso sabor del hollín. Mi estado físico se vio acosado, agotado y doliente, pero me revolví contra mi atacante, como un animal en peligro de muerte. Grité, ciego y sordo. Conozco tu verdadero nombre. Eres la casa sin puerta. Ya no tengo nada más que ver contigo. He cortado las ligaduras, he vencido la atracción. Apártate de mí, Leviatán, desaparece para siempre, yo así lo quiero. Grité tan fuerte, sujetándome con ambas manos a la mesa, el cuerpo agarrotado e inclinado hacia delante, que después me sobrecogió una debilidad aturdidora. Rompí a sudar, y cuando mis rodillas al fin cedieron, caí al suelo, temblando, junto a la mesa. La danza de brujas que había hecho presa de mis miembros fue cediendo poco a poco. Las oleadas de horror iban y venían una y otra vez por mis nervios. No sé cuánto duró este agobiante estado de inconsciencia. Cuando el temblor hubo remitido en parte y las lágrimas hubieron limpiado el hollín de mis ojos, me di cuenta de que mi laboratorio había cambiado de un modo extraño. Un viento tibio, suave, acariciaba mi piel. La llama desnuda de la lámpara de alcohol temblaba con una luz blanca y diáfana y se levantaba hacia arriba con un susurro agradable, alegre, presuroso. Los hornos ardían. Por la ventana penetraba desde la noche, repleta de polvo estelar, la lenta canción de Cuna de los Grillos, y allí, por un breve espacio de tiempo, sucio de hollín, destrozado por la debilidad y la conmoción que había sufrido, experimenté una alegría que hasta entonces nunca había conocido. Habría querido reírme y gritar, tartamudeé una oración, y mientras lo hacía las lágrimas corrieron por mis mejillas. Primero me puse de rodillas, luego me incorporé a duras penas, al tiempo que murmuraba palabras deslavazadas sobre Dios y mi madre, daba las gracias y cantaba alabanzas, y por último me tambalé por la sala, me asomé a la ventana y bendije a los grillos. Era libre. Pero, ¿qué significaba esa palabra? Quizás alguien que ha sido condenado a muerte y es indultado en el último momento, tenga una pálida idea de lo que yo sentí cuando el telón místico cayó entre mí y el homúnculus. En todo caso, la brutal realidad se hizo insignificante a la vista de aquel sufrimiento incomprensible, infinito y sin esperanza que me esperaba si hubiera tenido que compartir el destino de aquel ser. Ya que, al fin y al cabo, la muerte física contiene siempre en sí misma la resurrección y la liberación. La puerta de la celda del homúnculus había vuelto a cerrarse con llave y de nuevo estaba solo con sus ideas estériles. Así se quedaría durante otros cuantos siglos. En aquel momento me horrorizaba tanto su existencia que ni siquiera podía compadecerme de él. Ahora sí he llegado a hacerlo. Estos son los escasos instantes que llenan también al ser más desdichado de una esperanza ilimitada, con el recuerdo imborrable de un regreso a casa perfecto y feliz. Es un sabor que nunca desaparece, y como del mismo modo que el grano de arena se aloja en la ostra, esos instantes se alojan en la carne y en la sangre, incluso bajo el caparazón más duro, y maduran mediante el sufrimiento y las lágrimas hasta convertirse en una valiosa perla, sin que importe cuántas vidas se requieran para ello, sin que importe bajo qué nombre, qué recuerdos o qué etiquetas pasajeras. A partir de ese momento en que la transformación ha tenido lugar, se da también la fecundación. Fuera de esto, cualquier cuerpo y cualquier circunstancia es sólo una envoltura, una protección y un estímulo, por decirlo de algún modo, el horno de alquimista que en su insignificancia hacía un ser de enorme importancia. Después de haber roto con el homúnculus, no me quedaba mucho tiempo ya. Esta última y violenta conmoción aceleró la decadencia del famoso burrus. Las fuerzas ya no me alcanzaban ni siquiera para dar mi paseo diario por los baluartes. No podía salir del castillo. Por lo demás, estaba rodeado de atenciones y de abundancia. Obtenía todo cuanto deseaba. También me estaba permitido recibir visitas, pero no quería hacer uso de este derecho, aunque durante mi larga y aventurera vida mi persona se había vuelto interesante y conocida y atraía a algunos curiosos. A menudo me venía a ver mi benefactor, que se informaba de los resultados de mi trabajo. No silencié mis fracasos. Simplemente me faltaban las ganas y la convicción para mentir. Me hacía reproches, estaba insatisfecho, y probablemente todo aquello habría acabado mal si no hubiera conseguido tratar con éxito a su señor, todavía más poderoso que él, con hierbas y una dieta adecuada, curándolo de su afección intestinal. De manera que me dejaron en paz, y para gran alegría mía, poco a poco fui cayendo en el olvido. Sólo Alessandro y Marieta siguieron siéndome fieles. Cuando ya no pude abandonar el lecho, mi viejo Fámulus me cuidó, y la presencia amable y extraordinaria de su hija tenía el poder de romper durante unas horas aquel círculo de brujas que poco a poco volvía a estrecharse a mi alrededor. El afecto de Marieta era conmovedor. También yo había aprendido a querer a aquella criatura y me alegraba de sus visitas, aunque nunca más adoptó la voz de mi madre. Esta cuerda había engundecido en aquel rico confusionismo de voces que me rodeaba sin pausa. Marieta no podía ver nada, sólo oír. Almas desorientadas en su viaje de traspaso, almas que andaban a la búsqueda y preguntaban por el mundo de la carne, o aquellos que olfateaban el peligro e intentaban ayudar sin poder hacerlo, gritaban en medio de aquel extraño espacio acústico. De lejos y de cerca me susurraban al oído, suplicaban, transmitían mensajes, lloraban, se quejaban, se amontonaban y se alejaban luego hacia el infinito. Sus voces se alejaban y se retiraban como la marea mientras corrían por las órbitas prescritas de su destino, dejando lugar a otros. ¡Qué desesperada era una ventana tan pequeña en todo aquel grueso muro de piedra del otro mundo, entre los sonámbulos de la carne! Nadie se detenía a mirar a través de ella. Rígidos, con la cabeza vuelta, todos pasaban de largo, ciegos y sordos, mientras al otro lado los llamaban las voces de las almas de sus amados muertos, con sollozos, súplicas y amonestaciones. Todos pensaban que Marieta estaba loca. Sólo Alessandro, que vivía con ella, sospechaba que era una elegida, pero no se atrevía a hablar de ello. Tenía que la acusaran de brujería y le hicieran un proceso. Por eso prefería extender el cuento sobre la tranquila locura de su hija, con voz aduladora, y en la medida de lo posible, intentaba protegerla de su entorno. A mí, sin embargo, no me tenía ningún miedo. Estaba contento de que su hija solitaria y menospreciada hubiera encontrado un amable protector, que entendiera a la muchacha y apreciara su extraño don. A través de la boca de Marieta pude participar en lamentables, sorprendentes y extravagantes conversaciones. En ocasiones deletreaba con esfuerzo extrañas y exóticas lenguas, mientras escuchaba con la frente fruncida las voces que yo no entendía, y luego, de pronto, a medida que me transmitía los gritos emocionales y salvajes, las acusaciones y las presiones de mi propio entorno, se inquietaba. —Esos de ahí son malos y te atormentan, me ser burros. ¿Por qué no los echas? Tuve que reconocer con amargura que no tenía ningún poder contra esas fuerzas, y la apremié a ayudarme también en esto. Quizás ella podría volver a distinguir una voz que pudiera indicarme el camino. A mi ruego no obtuve ningún tipo de respuesta. ¿De dónde habría podido llegarme? ¿Quizá de fuera? Todo cuanto pudiera llegar a saber de mí desde fuera ya lo sabía gracias a Amadeus Bar. Pero seguía teniendo la esperanza de poder enterarme, con la ayuda de Marieta, del secreto de la transmutación, que en cierto modo era el camino de la gracia. Mi primera decepción en este sentido fue el homúnculus, que había asumido el problema en el plano físico. La segunda fue, a pesar de todo el amor y el agradecimiento, Marieta, aunque ella no hizo más que iniciar la larga sucesión de aquellos experimentos que sólo mucho más adelante llevé a cabo en el fanático, atractivo, confuso y peligroso reino astral de las intuiciones, premoniciones y extrañas visiones, profecías y mistificaciones. Sin duda fue aquella niña a la que me inculcó la expectante esperanza y la curiosidad de una nueva posibilidad. Eso fue lo que me llevé conmigo de la larga, dura y extraña vida de Francesco Borri, que al cabo de unas semanas de guardar cama, finalmente murió. Había pasado setenta y nueve años en ese cuerpo, ya muy maltratado, y noté cómo se iba convirtiendo cada vez más en un cadáver, insensible y helado. Fue una liberación deshacerme de él. El dinero y las pocas joyas que poseía y que me había regalado Federico III se las dejé a Alessandro y a su hija. Sé que me lloraron amargamente. Eran seres aislados, respetuosos y amigables, que llevaban su vida excluidos de cualquier contacto humano con las masas, sólo porque eran diferentes de los demás. Esos elegidos, en la medida en que su destino los une, se reconocen entre sí y se saludan como hermanos. Marieta y Alessandro lloraron en mí su fiel retrato. Antes de fundirme en las sombras, plagadas de espíritus, del castillo de Sant'Angelo, me quedé durante un corto tiempo junto a aquella pequeña luz que me ofrecía el alma de Marieta, que se mostraba ante mí como un libro abierto. Alrededor de ese tranquilo y dulce asilo se amontonaban aquellos seres desesperados sin cuerpo que gritaban hacia la otra orilla un mensaje, un ruego, quizá también una maldición a sus amados o a sus enemigos y que querían transmitírselo. Pero, esta vez, esa luz era para mí, el anhelo dulce e inmaterial que Marieta me conjuró me llamaba por mi nombre. Pero no mencionaba aquel nombre que me habían puesto durante mi existencia terrenal, sino el nombre que de entre todos los seres sólo me pertenece a mí. No sé de dónde le vino la iniciación, pero con mi muerte ella entró en posesión de él. Había conquistado el poder sobre el núcleo más íntimo de mi ser y me atraía de forma irresistible. No quiso retenerme durante mucho tiempo, sólo el necesario para una breve despedida, luego me dejó seguir mi camino. Dios revela estos secretos sólo aquellos que no van a hacer mal uso de ellos. Libro segundo. El crisol en el fuego. Cómo giran en la infinitud del universo, cómo se buscan en el torbellino del cosmos aquellos que se han escapado de la gran alma del mundo. Se precipitan de planeta en planeta y lloran en las profundidades, añorando el hogar perdido. Estos son tus libros, Dionisos. Oh, gran espíritu. Oh, divino liberador. Alza a tu hija y llévala de nuevo a tu regazo esclarecido. Fragmento orífico, 1. Luis de la Tourcel. Mi renacimiento tuvo lugar en los umbrales del siglo XVM. Mi encuentro con Marieta me condujo a relaciones todavía más inusuales y complicadas. Desde mi muerte, en el año 1695, tuvieron que pasar cinco años hasta que pude construirme un cuerpo viable. Aquella mujer que acabaría trayéndome al mundo y que durante unos años me educó, hasta que su espíritu se trastornó del todo, tuvo que padecer mis intentos experimentales. La desdichada sufrió tres abortos, y en el cuarto intento, a causa del shock del parto se rompió la unión que se había establecido entre mí y el pequeño cuerpo sanguinolento del niño, y éste nació muerto. Hasta que, por fin, pude permanecer en su cuerpo tan doliente. Esta mujer digna de compasión, con los nervios muy alterados, estaba enferma de miedo y temerosos presentimientos. En cada minuto de su vida se revolvió en la cautivadora red de la superstición y finalmente fue vencida por la locura. Vivíamos en una polvorienta y pequeña ciudad francesa donde la vida transcurría con calma, en Barenes, aquel lugar que más tarde, con motivo de la huida de Luis XVI, adquiriría trágica fama. Mi abuelo, al que nunca conocí, se llamaba David Petión. Era hijo ilegítimo de un noble y de la hija de un funcionario de la ciudad, un don nadie sin casta y sin raíces, lo que en su época, dada la estricta delimitación de las clases sociales, suponía un aislamiento absoluto. No tenía ningún tipo de relación o lazos familiares. Su madre lo hizo educar en el campo, cerca de Barenes, en una granja, entre la fatiga y el trabajo, donde muy pronto fue consciente de su situación poco clara. Acabó por darse cuenta de que los campesinos lo consideraban un intruso, y los señores no lo aceptaban. Petión era un muchacho listo, egoísta e imaginativo, que no tardó en comprender que debía decidirse, porque de lo contrario no encontraría ningún lugar para sí bajo el cielo de Francia. La vida en el campo despertó en él el sentimiento primitivo de unión con el terruño. Amaba este oficio, el más difícil y el más venturoso de todos, y conocía bien su trabajo. Mientras tanto su madre contrajo un ventajoso matrimonio, y cuando su hijo fue mayor le hizo llegar una cuantiosa suma de dinero. Aunque decidió ser campesino, no olvidó, sin embargo, que la identidad de su padre le otorgaba ciertos privilegios. Si le reconocía, podría, por ejemplo, comprar tantas tierras como quisiera, así que empezó una despiadada y tenaz lucha por su legitimación en contra de su padre, que se encontraba en una situación difícil, y que dependía también, en gran medida, de su matrimonio. Lo amenazó y lo chantajeó hasta que por fin este cedió, aunque bajo la condición de que ante el mundo siguiera renunciando a su nombre y a su título nobiliario, ya que su hijo legítimo en esos momentos estaba comprometido con una princesa real. Petion aceptó esta condición. El nombre y el rango no le interesaban, sólo la tierra. Y así fue como se hizo en Barenes con un pequeño patrimonio. Lo administraba de maravilla y sus riquezas empezaron a multiplicarse de forma visible, aunque no siempre de acuerdo con las reglas de la ética. Era un hombre solitario que eludía a la gente y a barro en extremo. En cuanto se enteraba de que en casa de algún noble, a quien ahogaban las deudas, se tambaleaba el equilibrio financiero, se hacía con toda la propiedad y de esta manera sacaba un jugoso provecho de la desgracia de algunos. De esta misma manera fue como consiguió también su serrería y su negocio de cría de ganado vacuno. Era lo bastante astuto como para aprovecharse de las ventajas de su situación, ya que como hijo de un noble estaba libre de las distintas cargas e impuestos, mientras los campesinos, entre cuyas masas llenas de odio se cocía ya la revolución, abandonaban a centenares los pueblos y las casas para ganarse su miserable vida fuera de la ley, como furtivos, contrabandistas de saloméndigos. El tercer estado se hundía sin remedio bajo el yugo unilateral de los impuestos señoriales y las tasas reales, mientras el negocio de David Petion florecía. Se casó dos veces. Mi madre nació de su segundo matrimonio una niña frágil, enfermiza, atormentada por ideas delirantes, de la que su padre no se ocupó en absoluto. Este segundo matrimonio había sido estrictamente un matrimonio de conveniencia, ya que su mujer aportó una rica dote a la casa, y era una persona por la que cualquiera hubiera dado lo que fuera para liberarse de ella vieja, fea y con un carácter histérico, siempre ofendido. Cuando mi madre, Sophie Petion, cumplió los 18 años, llegó a Barenes, directamente de París, Luis de la Tourcel, que se instaló en las posesiones de sus parientes por un buen motivo tuvo que abandonar la capital debido a sus enormes deudas y a un sucio escándalo relacionado con el juego. Algunos creían poder afirmar que sólo se había librado de la excomunión porque estaba emparentado de lejos con los poderosos Oubisen. Aparte de su romántica capa de terciopelo, su jubón de seda, su pañuelo de encajes y sus zapatos con hebillas de plata, no trajo nada consigo. Resultó para sus parientes una carga, de la misma manera que para él resultaba una carga la aburrida monotonía de Barenes. Corrían terribles rumores sobre su persona. Los señores del vecindario, que temían por la virtud de sus hijas y sus mujeres, se distanciaron de forma ostentosa de él. Su propia tía y su propio tío le hicieron saber con claridad que toleraban su presencia en su casa y lo proveían de comida y de bebida, pero que estarían muy contentos de verlo lo menos posible. Así que aquel inútil de elevada estatura, nariz aguileña y el rostro pálido a causa de su vida disoluta, pasaba la mayor parte del día en la fonda el buen soberano donde, con sospechosa fortuna, jugaba a cartas con los tratantes de ganado que estaban de paso con el tendero y el panadero del pueblo. De la Tourcel consideraba su estancia en Barenes un mero accidente laboral pasajero, una situación en la que se encontraba tan sólo por culpa de las intrigas de sus adversarios. Con gran locuacidad, hablaba con largueza y proligidad en la taberna de cómo había vivido en París, de cuánto dinero gastaba, de cuántos duelos había librado, dando a conocer incluso los nombres de sus numerosas amantes. Lo único que cayó siempre fue aquel ominoso acontecimiento que lo había empujado a las aguas tranquilas de Barenes. Era grandilocuente, jactancioso, insustancial, tierno y sensual como un sátiro. Las mujeres se peleaban por él, los hombres lo despreciaban. Apenas había una campesina o una hija de campesinos a la que no se hubiera acercado, pero habría podido recibir mucho más con sólo haber alargado la mano hacia ellas. La fama de su carácter dominador y desenfrenado se extendía en murmullos y llenaba de espanto a las mujeres de los alrededores. Este pálido caballero, desterrado y noble atraía a la solitaria, sensible y nerviosa Sophie Petion como la luz a las polillas. Ella era entonces una dulce muchacha rubia con un pecho inusualmente abundante, que oscilaba por encima de su talle de avispa. Su barbilla, en forma de corazón, la rejuvenecía de forma delicada, mientras que los pómulos sobresalían con claridad bajo los ojos oscuros de corte oblicuo. En ese par de ojos ardía la húmeda y exaltada luz de la sensualidad exacerbada. No hizo falta mucho para que aquellos dos seres apasionados y descontrolados se encendieran el uno al otro, haciendo caer todas las barreras y quemando todas las convenciones. Sophie ardía como una antorcha y se inclinaba como posesa bajo el yugo dulce y aplastante de su amor. La entrega sin condiciones de la muchacha cautivó durante cierto tiempo incluso la aguzada sensualidad de Tourcel, lo mismo que su admiración y su dulce entrega, con la que lo seguía ciegamente en sus vicios. Sophie, en su ignorancia inocente y entusiasta y con su instintiva disposición al aprendizaje, se sometió a sus perversiones, que ella satisfacía sin poner condición ni límite. «Eres una pequeña y maravillosa ramera, Sophie». Se reía Tourcel, después de sus abrazos, con una risa de sátiro satisfecho y lujurioso. «Ni siquiera en el establecimiento de Madame Perrault podría encontrarse a alguien parecido a ti». Cuando Sophie, inquieta y algo trastornada, preguntó por el tipo de establecimiento que tenía Madame Perrault, Tourcel, divertido y brusco, le respondió que Madame reunía a su alrededor a las muchachas más bellas y respetables de París para introducir a sus clientes en la vida matrimonial. Al cabo de unos meses Sophie se quedó embarazada. Esta brutal realidad trajo consigo un cambio absoluto. El hecho de encontrarse mal físicamente la hizo consciente de los peligros de su acto con un miedo lacerante. La extraña fuerza que había entrado en su cuerpo con su pasión, desapareció como un vapor pasajero. Estaba débil y asustada. Los prejuicios de su educación y los dogmas éticos de la pequeña ciudad puritana que estaban arraigados en su alma, la sometían a juicio y la abocaban a la desesperación. Adelgazó, su rostro se alargó, su piel se llenó de manchas y se volvió amarillenta. Sus ojos estaban enrojecidos e hinchados debido a las noches que se pasaba llorando. Las pocas veces que se encontraban, eludiendo mil peligros, en algún lugar entre los viejos árboles del bosque cubiertos de musgo en la cabana de un guarda de campo sobornado, Tourcel ya no era esperado con besos y balbuceos lujuriosos, sino con reproches, exigencias y explosiones violentas y desvaríos. También la voz de él había cambiado se volvió ruda y despiadada, y al final dejó de acudir a las citas. Al darse cuenta de la desgracia en que había caído, Sophie se quedó del todo aturdida. En su desorientada sensación de acoso, desesperada, quiso suicidarse. Ya lo había preparado todo y planeaba hacerlo con la daga de Tourcel, un propósito en el que se mezclaban el placer perverso y los sentimientos de venganza que se unían contra aquel hombre, ya que de esta manera resultaría sospechoso y, tal y como esperaba en su autocompasión sentimental, algún día sería destrozado por un apasionado y tardío arrepentimiento. La daga se la había quitado durante una discusión y la había ocultado entre amenazas en su media. Quería ir al bosque, a su lugar de encuentro, en un claro, rodeado de árboles viejos y nudosos con rostros de búho, cubierto con un suave y liso tapiz de agujas de abeto. En el último momento tuvo la sensación de tener que despedirse de alguien. Primero pensó en su confesor, a quien todavía no se había atrevido a revelar su vergonzoso acto. Pero cuando se imaginó el rostro serio, burlón y anguloso del sacerdote, se asustó y se echó atrás. No, no tendría valor para hacerlo. Sólo más tarde se le ocurrió su padre, el avaro, egoísta y cerrado Petión, a quien no veía durante días y que los domingos la conducía a la iglesia con el rígido rostro de un sonámbulo. Daba igual. Era su padre, su propia sangre, el único ser humano con el que estaba estrechamente ligada. Así fue como ella, con un amor anhelante y desesperado en el corazón, entró en las estancias de su progenitor, que, como si se tratara de otro planeta, quedaban aisladas en el otro extremo de la casa. No podía recordar haber acudido allí jamás. Muy pronto había aprendido que nada tenía que hacer en ese lugar, donde no era esperada ni tolerada. A lo largo de su vida sin acontecimientos, que transcurría como en sueños, en una niebla agradable y real, no había sentido la necesidad de estrechar las relaciones con su padre. Sin embargo, ahora, bajo la insoportable carga de este problema que había caído sobre ella, no podía seguir descuidando ese vínculo. Naturalmente ni siquiera había pensado en insinuarle su decisión. Se limitaría a entrar, saludar, decir algunas palabras agradables, preguntar si quizá podía hacer algo por él y pedirle que se ocupara un poco de ella porque estaba muy sola. No. Ese. Ese hombre estaba tan embrutecido que nunca se había ocupado de ella. Tenía un carácter tan brutal e irascible que era peligroso despertar al león. Más bien se sentía dispuesta a prometerle que a partir de ahora sería una buena hija y a decirle que lo quería mucho, aunque hasta entonces todavía no se lo había manifestado. Por supuesto, era más fácil imaginarse todo eso que pronunciar aquellas palabras, en el fondo fraudulentas, a alguien que en toda su vida no había dado ningún paso de acercamiento a excepción de haberla engendrado, como hablarle de amor y dedicación a un hombre con unos ojos grises de simio, hundidos entre pequeñas arrugas y frente estrecha, y bajo cuya barba blanca hirsuta las comisuras de la boca se torcían con desprecio hacia abajo. El olor rancio a pipa, que llenaba el pasillo de piedra, casi consiguió asustarla. El recuerdo de los grandes miedos, del rechazo horrible y glacial de los días de infancia afloró en ella, pero siguió andando con valentía. Oscurecía. El viejo todavía no había encendido ninguna luz, porque tenía la sensación de que cada gota de aceite que pudiera ahorrar se convertía en sangre en sus venas. Su habitación daba la impresión de un amplio trastero, una especie de taller. Él mismo reparaba los muebles, las herramientas, las sillas de montar, incluso se ocupaba con sus propias manos de cambiar las suelas a sus botas. Sus ropas desgastadas las llenaba con pericia de durcidos apenas visibles. No tiraba nada, ni un hilo, ni un pedazo de madera, cuero o tela. Bajo su cama, sobre los armarios, sobre la mesa y por el suelo se apilaban cajas, cajitas, herramientas, sillas de montar, sillas cojas, ruedas de carruaje, trozos de vajillas estropeadas, crisoles y recipientes con cola, amontonados con tanta estrechez que todos juntos despedían un desagradable olor a moro. Aquí vivía, comía, dormía y trabajaba Petion durante el largo invierno, cuando se limitaba a estar en casa. En primavera y en verano, tan pronto como empezaba la dura servidumbre del campo y la agricultura, la mayoría de las veces pasaba las noches al aire libre. En ese día de otoño tardío estaba en casa. Cuando Sophie entró con timidez en la habitación, Petion se hallaba sentado en su rígido sillón ante la oscura y fría chimenea. En la habitación reinaba un frío húmedo. La pequeña ventana que había sido abierta en el muro a la altura de un hombre apenas dejaba entrar luz, y mientras fuera de la ventana se iniciaba un crepúsculo gris perla, la habitación estaba casi a oscuras. Sophie se acercó. La figura muda e inmóvil ante la chimenea vacía la llenó de una creciente angustia. Tuvo que proponérselo varias veces antes de atreverse a dirigirle la palabra, pero incluso entonces la voz amenazaba con fallarle, como un pie que se apoya sobre un suelo que se mueve. Buenas noches. Padre. Desde el sillón no le llegó ninguna respuesta. Sofía se disponía ya a dar la vuelta aliviada y a emprender la fuga. Quizás estuviera dormido y no tendría que enfrentarse al glacial rechazo de su padre, cuando de pronto la presencia de la muerte la rodeó como un reptil fuerte y repugnante. Sería imaginable, y hasta probable, que el petrificado egoísmo del viejo Petion hubiera rechazado incluso los últimos intentos de aproximación de Sofía, pero ahora que estaba muerto, la desdichada y nerviosa muchacha se atormentaba como un verdugo con el pensamiento de que nunca debería haber cometido un pecado irreparable. Un terrible enemigo vivía en ella, un indomable e insaciable otro, al que nunca le bastarían sus autoacusaciones, sus temores cargados de premoniciones y sus amargas lágrimas derramadas. Desde el momento de su muerte, ella empezó a adornar y a elevar la imagen del padre, sólo para poderse humillar a sí misma a conciencia y poderse castigar dolorosamente por sus omisiones. Tendría que haber sido ella la que se hubiera acercado a él. El viejo estaba solo y necesitado de amor. Vivía en su cuartucho como un animal en su establo, había renunciado a todo para poder darle todavía más a ella, una criatura desagradecida y corrupta que andaba por el bosque con su amante mientras el padre era martirizado por una enfermedad oculta hasta la muerte. ¿Quién sabe cuánto había sufrido él, qué dolores le habían atormentado mientras estaba solo y abandonado? No había nadie allí para alcanzarle siquiera un vaso de agua. Nadie que hubiera llamado al sacerdote cuando cayó sobre él la debilidad de la muerte. Estaba solo. Estaba solo, y quizás ella tenía la culpa de que su padre hubiera caído en la condenación eterna. Ayunó, rezó, encargó misas, se sometió a diversas penitencias con un deseo insaciable de autoinculpación y autocastigo. Las riquezas del viejo Petion eran mucho mayores de lo que su hija y sus vecinos sospechaban. Aparte de los ricos y agradecidos campos, granjas, la serrería y el negocio de cría de ganado vacuno, salió a la luz una enorme suma de dinero que estaba oculto bajo el suelo de su habitación, metido en arcones con arrajes y artísticos cerrojos. Aquel hombre frío y receloso no había confiado su dinero a ningún banco, de la misma manera que también recelaba de cualquier tipo de valores o efectos. Las monedas de oro se amontonaban en su prisión, envueltas con esmero en rollos de pergamino numerados. Era un tesoro de cuento de hadas el que salió a la luz del mundo. Alrededor de Sophie, la única heredera, todo cambió de la noche a la mañana. Incluso los jóvenes nobles de los alrededores, agobiados de deudas, se atrevieron a presionar y a cubrir con sus proposiciones a aquella muchacha alocada y sin experiencia en la vida, tanto más cuanto que el origen de Petion estaba rodeado de las más diversas leyendas. Tenían la esperanza de que un examen a fondo de este oro joven y desnudo podría darle a Sophie, como correspondía, una pátina de honorabilidad. Por supuesto, también Tourcel se enteró de esos rumores, pero él supo de inmediato que había llegado su momento. Unas semanas después del entierro apareció en la casa, sumida en el luto, y con una arrogancia que barrió cualquier desconcertada protesta, asumió el lugar de una albacea, y el puesto de un prometido y de futuro marido. Sophie jadeó, se resistió, lloró y pataleó, pero fue de nuevo atrapada y vencida por el fuerte y cínico brazo de fauno de Tourcel. «¿Por qué te pones así?» le dijo después del abrazo a la muchacha que sollozaba avergonzada de sí misma. «¿No has parado de llorarme diciendo que debía casarme contigo porque te había hecho un niño? Y ahora que estoy dispuesto a convertirte en Madame Louise de la Tourcel, te comportas como si este asunto no te gustara». «Sí, ahora estás dispuesto a casarte conmigo. Pero, ¿a qué precio?» gritó Sophie. «Querida, un noble como yo no puede prestar oídos sólo a su corazón. Ahora, por lo menos puedo casarme con una muchacha que responde tanto a mi corazón como a mi condición. El niño nacerá dentro de unos meses. Debe llevar un hombre. Si nos casamos en el plazo de una semana todavía será aceptado como un nacimiento prematuro. Con un vientre hinchado te aseguro que sólo se casaría contigo algún estúpido endeudado, por tu dinero, y además durante toda la vida te haría sentir su desprecio. Yo por lo menos te quiero, Sophie», añadió mientras una sonrisa erótica y humillante torcía su rostro, «y tengo la prueba palpable de que yo fui el primero para ti y de que el niño es mío». Esta fue la historia de mi madre antes de contraer matrimonio. Cuando ya estaba medio loca, me lo contó todo hasta el detalle más horrible, con el propósito de hacer penitencia con esta confesión. Quebrantada, desesperada, con los sentidos todavía hambrientos y afuzados, con una enorme repugnancia hacia sí misma, se convirtió en la esposa de Tourcel. Su vida en común, si es que puede llamársela así, no le produjo más que preocupaciones, vergüenza, un amargo arrepentimiento y unos celos destructores. Sus malos presentimientos, en lo que se refería a él, se cumplieron uno tras otro. Su esposo, pocos días después de la boda, viajó a París. De las arcas del viejo Petion saldó sus sucias deudas, alquiló un palacio, compró un caballo y un carruaje y volvió luego a casa de visita durante una semana. En ningún momento mencionó que quisiera llevarse también a Sophie con él a la capital. Y cuando su mujer hizo amargas insinuaciones en este sentido, apeló a su estado. Y precisamente por eso. Está yo Sophie, quédate conmigo. Paso por días terribles y tengo miedo aquí sola en esta casa vacía. Querida mía, debes también comprender mi situación. Dijo Tourcel grandilocuente. Mi orgullo no me permite dedicarme tan solo a gastar tu dinero. Ahora que he arreglado mis asuntos, puedo conseguir ocupar un brillante cargo, digno de mí. Sin embargo, para eso es necesario que me mantenga todo el tiempo cerca de donde se cuece todo. Debes comprenderlo, la coletilla querida mía desapareció al cabo del tiempo, era el texto que Tourcel, durante sus siguientes visitas, muy breves, recitaba una y otra vez. De todos modos, aquellas visitas suyas tenían siempre, sin lugar a confusión, el mismo ruino objetivo, ya que para disponer de grandes o de pequeñas sumas seguía necesitando la aprobación o la firma de Sophie. Aquel cargo siempre estaba en perspectiva. Durante meses, incluso años, Tourcel estuvo en numerosas ocasiones a punto de recibir el nombramiento. Se encontraba presente en la corte, en las salas de juego y en los salones elegantes, siempre dispuesto. Se dejaba llevar por la ardiente corriente sanguínea de París, su corazón latía con el corazón de la ciudad del mundo, al mismo ritmo. En todas partes y en todos los lugares tenía que estar presente. Sophie perdió el niño en el cuarto mes de su matrimonio. Un mensajero al galope llevó la noticia a Tourcel, quien lamentándolo mucho no podía acudir ya que en su ausencia habría perdido la ocasión de tratar con una importante personalidad que precisamente estaba de paso y de quien dependía todo su futuro, y por lo tanto también el futuro de Sophie. Seis semanas más tarde, sin embargo, se presentó en casa. En su lascivia, que germinó después de la comida, embarazó de nuevo a aquella mujer anémica, atormentada por los vértigos, que apenas se había recuperado, le sacó una importante suma de dinero y viajó de nuevo a la capital. ¿Qué había sucedido con aquella importante personalidad por cuya causa él no había podido apresurarse a acudir al lecho de su esposa enferma? Había sido una contrariedad, no habían coincidido, y cuando se encontraron de nuevo, el personaje en cuestión ya había recomendado a otro para ese importante cargo, pero no tenía de qué preocuparse. En realidad, habría tenido que darse de golpes contra la pared si en ese momento lo hubiera aceptado con rapidez y sin reflexionar, ya que la posibilidad que ahora tenía en perspectiva superaba todas las que le habían sido ofrecidas hasta el momento. Le expuso a Sophie con todo lujo de detalles cómo sus protectores se preocupaban de él y qué elevada opinión les merecía, y le habló de esa red de intereses, donde manos diligentes tejían sus asuntos y se ocupaban sin interrupción de su carrera. Por supuesto, esas manos debían ser estimuladas y untadas con perseverancia. Ese era el motivo por el que su presencia y el dinero de Sophie eran imprescindibles. Por cierto, pronto devolvería a Sophie su préstamo con intereses y recargos. En cuanto hubiera ocupado su cargo, también su esposa se trasladaría a París. La presentaría en la corte. Montaría una gran casa, en la que nunca más tendría que echarla de menos, pero hasta entonces no tenía sentido que ella lo acompañara. Desde la madrugada hasta muy tarde estaba fuera, a menudo tenía incluso que abandonar la capital para visitar en sus fincas a determinados señores, de cuya protección dependían muchas cosas, para así poder hablar de sus asuntos sentado a una mesa bien servida, en un ambiente relajado y amistoso, tomando un buen vino, con opulentas comidas y picantes chistes masculinos. Mencionó toda una serie de nombres influyentes y rangos, de manera que la pobre Sophie se mareó ante aquella avalancha de palabras, y después, para terminar, lleno de sentimiento y con solemnidad pronunció el eterno estribillo, debes comprenderlo. Después de algunos años, Sophie lo comprendía muy bien. Yo tenía diez años cuando mi padre murió. Su muerte fue digna de la vida que había llevado. Fue asesinado en una casa pública durante una pelea, y de su asesinato se culpó a varios miembros del grupo que frecuentaba. Las prolongadas investigaciones no sólo sacaron a la luz la vida inútil y sucia Rue había llevado, sino también pusieron en evidencia de que no se podía determinar con exactitud la identidad de su asesino, ya que todos habían perdido el conocimiento y estaban borrachos, y el cuchillo que se le encontró clavado se identificó como su propia arma. En este tumulto violento quedaron heridas varias personas que a su vez habían herido a otras. La pelea se inició por culpa de una muchacha llamada Lolete. Hacía poco que había llegado a esa casa y Tourcel la habla declarado de su propiedad, como a toda carne fresca. Varios de entre aquellos bellacos reclamaron también sus derechos a ese bien común, lo que Tourcel se tomó muy mal. El parlamento condenó a galeras de por vida a toda la banda, cerca de ocho personas, todos ellos considerados ovejas negras de familias nobles. Un terrible y cruel destino, pero la única posibilidad de protegerlos de su propia bajeza. Su cuerpo quizá falleciera, pero su alma podría aspirar a nuevas orillas, a una nueva vida. A mi padre sólo lo había visto durante sus breves visitas. Su forma de vida viciosa e insana había ya destrozado a fondo su organismo. Sus enrojecidos párpados rodeaban unos ojos que flotaban en un líquido infectado, hundidos en unas profundas ojeras y arrugas. Su nariz grande y aguileña, con sus anchas fosas, y su rostro estaban cubiertos de una red de venillas violáceas. Su voz tenía un sonido áspero, ronco, cargado de maldad y de odio hasta el extremo. Cuando llegaba a nuestra casa, lo hacía con una enorme resaca y descargaba sobre nosotros todo el asco que le producía su propio malestar. Entonces sólo necesitaba beber un poco más para caer en la estúpida alegría de una reconciliación amistosa, un estado que luego, durante la noche, se convertía en una ira atroz. Si no lo hubieran matado, pronto habría muerto, ya que sus entrañas y nervios estaban en un estado terrible. Mi madre lo recibía siempre como un castigo de Dios, que ella misma hubiera provocado y se hubiera merecido. No pronunciaba una palabra de queja o de enfado. Pero ya no le daba tanto dinero como él exigía. En vano la amenazaba, ya que mi madre se mantenía en sus trece. El dinero pertenece a tu hijo. No lo veré convertido en un mendigo sólo porque su padre sea un borracho, un inútil y un hombre sin honor. A mí me dices eso. A mí. Gritaba él, tan alto que retumbaba. Puedo acordarme de las náuseas que sentía cuando percibía a través de la puerta el sordo sonido de dos bocetadas. Después de los golpes no se oía nada más. Ni un grito de dolor salía de los labios de mi madre. Pasados algunos momentos salía por la puerta con el rostro tranquilo y rígido y me cogía de la mano. Ven. Yo temblaba. El cuerpo débil y menudo de muchacho que yo llevaba se ponía rígido junto a la superficie de la mesa, mientras le gritaba. No quiero que te pegue. Te ha pegado. Lo he oído. Yo. Voy a pegarle hasta matarlo. La rígida expresión de su rostro se ablandaba. Tú, mi pequeño hombrecito. Échalo. Dile que se marche. No tiene nada que ver con nosotros. Lo voy a echar, eso es lo que quiero. Me condujo a su dormitorio y corrió a un lado la cómoda tallada, con la superficie de mármol, detrás de la cual había hecho construir un hueco para el arcón. Sacó de él una cantidad de monedas y las contó. Sabía que en cuanto pagara, mi padre abandonaría de inmediato la casa. La disposición de dinero no se llegaba a cabo sin ceremonia. Por aquel entonces mi madre, ya llena de ataduras y condicionamientos supersticiosos, y antes de tocar el dinero, siempre llegaba a cabo un determinado rito. Pero eso también se repetía en todas las cuestiones y a cualquier hora del día. Se detenía a pensar, cuando se levantaba de la cama, en el zapato que se ponía primero, o que en mano alargaba hacia la campanilla, y el día se echaba a perder del todo si por las mañanas, al mirar por la ventana, veía un perro negro, un hombre con una escalera, una mujer embarazada, un niño pelirrojo o un tullido. Antes de abrir el arcón del dinero escupía en el aire, y también sobre la primera moneda de oro que tomaba en la mano. Múltiplícate y regresa. ¿Por qué haces esto? Le preguntaba yo con curiosidad. Para conjurar al oro y llamarlo de vuelta. Cuando yo me iba a la cama o me levantaba, también practicaba una extraña ceremonia. Por las noches, mi madre colocaba sobre dos mesillas, a ambos lados de mi cama, un recipiente de barro lleno de agua, luego traía en un cuenco de hierro dos pedazos de carbón al rojo vivo y ponía un carbón en cada recipiente. Cuando el carbón incandescente se apagaba sirvando en el agua, gritaba. Así debe perder el mal su poder. Luego se colocaba a los pies de mi cama y empezaba con rostro lloroso a lamentarse. Ya no vive, ¿no lo veis? Está muerto. Muerto. Elevándose con rapidez los ángeles se han llevado su alma. Aquí está todo vacío. Vacío y en silencio. Fuera. Fuera. Elevaos y marchaos. Acto seguido, trazaba con harina blanca un círculo alrededor de mi cama, pero su alma estaba siempre tan trastornada y tan llena de miedo que las sombras, alimentadas por este miedo, permanecían como montones temblorosos dentro del círculo. La víspera del día de Santa Lucía esparcía siempre un saco de granos de amapola ante mi puerta, ya que creía que las brujas no podrían entrar en mi habitación hasta que hubieran recogido del suelo una por una las semillas de amapola. La pobre no podía ayudarme. Todo cuanto hacía no era más que una inconsciente magia negra, que no expulsaba a los poderes de las tinieblas sino que más bien los atraía. Estos poderes ganaron poco a poco un poder ilimitado sobre ella, ya que los temía y no conocía sus auténticos nombres. Me daba lástima, y yo la quería de una forma compasiva e impotente. Ella me amaba y se preocupaba por mí a su manera ciega y desesperada, pero en sus sentimientos no había ni rastro de aquel amor comprensivo, limpio, sensato y constructivo del que me había rodeado la Marieta de Milán, en mi vida anterior. Sofí de la Tourcel se fue desgastando de manera irremediable a causa de su tensa maternidad, de la que se sentía culpable de forma misteriosa, y que la llevó al borde de la locura. No se me habría ocurrido ni en sueños revelarle algo de mi secreto. Se habría derrumbado bajo aquella carga, puesto que, a partir de lo poco que intuía, me llamaba niño precoz, me consideraba listo de una manera casi enfermiza, y no podía hacerlo bastante para poner de acuerdo por las buenas a Dios y a todos los diablos del infierno, para que la envidia que en ellos pudieran despertar mis inusuales capacidades no me apartaran de ella. No pude acceder a su alma para conducirla fuera del laberinto de su superstición, que inevitablemente la arrastraba hacia abajo. Órdenes interiores, que cada vez se hicieron más exigentes y tiránicas, la llevaban a acciones sin sentido. Su razón era demasiado débil para luchar contra los dos enemigos que vivían en ella, sus instintos desenfrenados, que la habían llevado a caer y la habían arrojado a aquellos vicios sensuales contó Urzel, y su catolicismo puritano, que la juzgaba con dureza y que no podía comprender ni perdonar nada. Tras la vergonzosa muerte de mi padre empezó de pronto a tener visiones. En vano le expliqué que era ella misma, debido a su miedo concentrado y a su disparatada conciencia de culpa, la que las había conjurado a partir de la materia de sus fuerzas astrales. No podía comprenderlo. Primero se le apareció por la noche, antes de que se encendieran las velas, mi abuelo, el viejo Petion, llevando una larga y ondulante mortaja, por el pasillo que conducía a la cocina. Con una mano palpaba la pared, como si estuviera enfermo. Al llegar a la puerta de la cocina se volvió y la miró. Su rostro estaba serio, alargado y amarillo como el azafrán. «Reza por tus pecados». Le dijo el viejo pecador con una voz ronca de ultratumba, aunque en mi opinión él tenía muchos más motivos para rezar por los suyos propios. Y luego desapareció. Los criados encontraron a mi madre en el pasillo y la hicieron volver en sí de su desvanecimiento. En cuanto recuperó el conocimiento, me explicó de inmediato su experiencia. Yo estaba enojado y desesperado. ¿Cómo podría explicárselo? Como si no hubiera ayunado, rezado e impuesto ya suficientes penitencias hasta entonces. Ahora, en la figura del viejo Petion ella había vuelto de nuevo a la vida el despiadado dogma, y lo proyectaba de este modo para aumentar con ello sus sufrimientos. mis explicaciones, sin embargo, sólo consiguieron despertar en ella la rayo un miedo supersticioso. Silencio. Cállate. Digas lo que digas, yo le he visto. Me ha hablado. Y sé también que él está enfermo sólo por culpa de mis pecados y no puede encontrar la paz. Pero madre. Bastarían sus propias inmoralidades para robarle la paz. Tú misma me has contado cómo reunió su fortuna y que fue él quien empujó a una muerte temprana a mi abuela, porque la trataba tan mal. Silencio, guarda silencio, por el amor de Dios. Los muertos oyen cuando se les insulta y se vengan. Pálida, como estaba, empezó a escupir a su alrededor, luego cayó en la letanía acostumbrada. Ay, vosotras almas blancas y negras, vosotros los muertos, que volvéis y trasguiáis por aquí, este niño no está bien de la cabeza, no lo escuchéis. El pobrecito, este desgraciado bendito de Dios, no sabe lo que dice. Reíos de él, compadeceos del pobre loco y apresuraos a marcharos de aquí. Yo, su madre, cumpliré con su parte en su lugar. Haré todo cuanto haga falta y todavía más. Contra esto yo no podía hacer nada. Después de la aparición del viejo Petion empezó a torturarse. Se encerraba en su habitación y castigaba su cuerpo desnudo. Bajo el vestido llevaba un cinturón de clavos. Ayuno hasta que sólo fue una sombra de sí misma. No se lavaba, y nunca antes había hecho rezar tantas misas como entonces por Petion. Pero el viejo no quería alejarse. Visitaba la casa cada vez con más frecuencia, e incluso trajo a un invitado, aunque al hacerlo actuó con una extraña falta de lógica, ya que se hizo acompañar por su yerno, mi padre, apuñalado en una casa pública, que a causa de sus pecados por lo menos tendría que haber estado achicharrándose en el fuego del infierno, y eso sin tener en cuenta, además, que en vida no se habían conocido. Él y el viejo trabajaban juntos de maravilla. Consiguieron arrebatarle a mi pobre madre el resto de razón que le quedaba. Se apoderaron de su habitación. Incluso de día se sentaban en los sillones, la acechaban por los rincones del armario, los pasillos, y se mostraban por todas partes, sin problemía, ante ella. La perseguían y con voces solemnes le comunicaban órdenes cada vez más estrictas. También Tourcel estaba poseído ahora de una firme virtuosidad, desde que alguien, por culpa de Lolete, lo mandara, con ayuda de una daga, al más allá. Nunca se saciaba de oraciones y penitencias, y su desdichada viuda podía esforzarse tanto como quisiera, que él seguía amenazándola sin parar también con el fuego del infierno. Ya en vida fue un hombre desagradable, pero después de su muerte se convirtió en un fantasma repulsivo y asqueroso. Tuve que ver, cruzado de brazos, como mi madre, perseguida por sus alucinaciones, se sometía a las criaturas de sus pensamientos y enloquecía cada vez más. Pero mi destino no se parecía al suyo, aunque ya sabía qué era lo que me rodeaba. Tampoco yo tenía ningún poder sobre mis fuerzas rebeldes. La situación en nuestra casa poco a poco se hizo insoportable, y un día estalló la tragedia. Mi madre se había convertido ya en una lamentable ruina. Hablaba en voz alta para sí misma, atisbaba a su alrededor, con la mirada de un animal salvaje perseguido, a través de su pelo en desorden, que colgaba sobre su frente, movía con brusquedad la cabeza de un lado para otro, gesticulaba y echaba a los pequeños diablos de los muebles, que desde hacía algún tiempo, al parecer por invitación de los dos fantasmas de la casa, llenaban su habitación. Por lo que ella me decía en sus lamentaciones, esa chusma del infierno le impedía incluso comer. Ensuciaban sus comidas, y cuando se castigaba desnuda, estorbaban sus oraciones con gritos obscenos indescriptibles. Un día, a primera hora de la mañana, abrió de par en par la puerta de su habitación y corrió a la calle en su horrenda y delgada desnudez, con el cabello suelto al viento, profiriendo gritos ensordecedores. Esto sucedió de forma tan inesperada que yo, aunque salté enseguida de la cama, no pude ya detenerla. Cuando me hube vestido de cualquier manera para correr tras ella, comprendí ya por sus gritos, que rompiendo el silencio matutino hacían estremecer hasta los tuétanos, y por la gente que se asomaba a las ventanas o que alborotada formaba un pasillo en la calle, que corría hacia la plaza de la iglesia. Me apresuré a ir hacia allí, tanto como me lo permitieron mis piernas. La vi un instante bajo el portal de la iglesia, donde en esos momentos quería interrumpir la misa del alba. Su cuerpo lleno de cicatrices, gris y marchito, ofrecía una visión lamentable e inhumana que producía rechazo. Quise envolverla en una manta que le habían echado desde una ventana, pero ella no lo permitió. Luchó conmigo, me arañó, me mordió, me maldijo con voz ronca e intentó golpearme con el látigo que sostenía en la mano y con cuya ayuda solía flagelarse para hacer penitencia. Yo ya estaba bastante agotado cuando a algunos de los que estaban mirando se les ocurrió ayudarme. Por fin conseguimos sujetarla, envolverla en una manta y levantarla entre tres. Se resistía contra nuestro ataque como una serpiente gigantesca. Una fuerza enfermiza y demoníaca se apoderaba de sus miembros mientras lanzaba insultos, se lamentaba y gritaba sin parar. Toda una procesión nos acompañó hasta nuestra casa, entre ellos también el sacerdote, que había terminado la misa, el notario, la esposa del alcalde, que se ufanaba en medio de aquella sensación, el farmacéutico, que siempre tenía que ser el perejil en todas las salsas, y un tal bayón, al que más adelante volveré a referirme. Mientras tanto, mi madre se tranquilizó. Dejó de retorcerse y permitió que la lleváramos. Cuando la metimos en la cama, se quedó tendida con el cuerpo rígido, tieso como una vela, con los ojos en blanco, pálida como la cera y sin moverse. Después de algunos esfuerzos conseguimos traer al médico, pero a todos nos pareció que ya estaba muerta. Él constató una elevada insensibilidad de la piel junto con una rigidez general del cuerpo y las pupilas, además de una cierta debilidad de corazón mi madre vivía, pero su desgracia había salido a la luz pública, y con ello empezó mi lucha sin esperanza contra la iglesia y contra las autoridades. La primera lo atribuía todo al demonio, y con sus malabarismos la habría acabado de volver loca, pero las autoridades querían encerrarla en la salpetriere. Finalmente éstas obtuvieron la victoria, y mi madre, cuyos ataques se hicieron cada vez más frecuentes, fue llevada esposada a la salpetriere, en el año 1718, por imperativo legal. Dos Monsieur Bayon cuando me quedé solo en nuestra casa de Barennes, con algunos criados insolentes y chapuceros, contaba 17 años. Aunque llevaba el prestigioso nombre de Louis de la Tourcel, mi noble familia se cerró con hermetismo y me ignoró. Habrían preferido que mi padre no hubiera dejado ningún vástago. Por supuesto, a los notables de la ciudad ni en sueños se les habría ocurrido dejarme en paz. Al contrario, por desgracia eran muchos los que se preocupaban por mí. Bayon, el farmacéutico, asumió de forma generosa mi tutoría, queriéndose hacer responsable, hasta que yo alcanzara la mayoría de edad, del bienestar de mi cuerpo y de mi alma, así como de la administración de mi fortuna. En lo que se refiere a ésta, establecí con él un acuerdo bastante bueno, ya que era un extraño snog del honor, siempre entusiasmado con su propia postura ética, que realizaba todas sus acciones sobre un escenario imaginario, ante su público que, aunque invisible, se mostraba absolutamente arrebatado. La casa Petion se cerró, los criados fueron despedidos y esparcidos a los cuatro vientos, pero yo no derramé ni una lágrima por ninguno de ellos. De estas estancias incómodas y frías no tenía ni un solo recuerdo agradable. No me hacía demasiado feliz mudarme a casa de los Bayon e instalarme en una habitación, llena a rebosar de imágenes de santos y provista de un reclinatorio, donde la estufa en invierno echaba humo y la ventana cerraba mal, pero sabía que debía esperar con paciencia mi liberación. Tenía ya la suficiente experiencia para apreciar aquellos periódicos métodos de aclimatación que enmascaraban mi destino, tan irregular, extraño y poco corriente. Podía esperar. Tenía tiempo de sobra. En casa de Bayon pude disfrutar de la ridícula comedia de una vida familiar, encabezada por un tirano engreído y mezquino. Me di cuenta de que una persona que está ansiosa por obtener a cualquier precio el reconocimiento y el aprecio de los demás, pierde de manera irremediable su respeto y lo único que consigue es convertirse en Diana de todas las burlas, y esto incluso en su círculo más estrecho. Bayon tenía una esposa excepcionalmente fea que, en apariencia, lo servía y lo adoraba como a un ídolo. Su único hijo Etienne, respetuoso y pálido, estaba pendiente de sus labios aquella noche en que yo me mudé a su casa y el señor de la casa soltó delante de mí su primera y enérgica área de autoalabanzas. El hijo se unió a la oración común, sin decir otra cosa que exacto, padre. Os lo agradezco, padre mío. Aquel de echado de virtudes y de perfección me hizo estremecer. Los criados servían a su señor con aduladora sumisión. El mantel resplandecía, y el cabeza de familia bendecía el pan. Además, solía bendecir sin vergüenza todo objeto que fuera a parar a sus manos. Lo hacía en voz alta, empleando palabras ampulosas, y se conmovía hasta las lágrimas con facilidad. Su vulgar esposa, con la barbilla afilada y la boca desdentada siempre en movimiento, asentía con aprobación mientras le temblaban las aletas de la nariz, y ponía su mano sobre la de él casi dándole las gracias porque le fuera permitido estar a su lado. También Etienne introducía su gracias, padre. Como un actor pronuncia su frase, y yo, en mi interior, suspiraba. Dios mío, ¿por qué tiene que decir padre mío? De pronto cogí al vuelo una mirada de reojo de Etienne, y creí que mis ojos me engañaban. Era una mirada insolente, hipócrita, burlona. Más tarde comprobé que no me había equivocado. A espaldas de Bayonne, toda la casa se burlaba de él. Los criados charlaban entre ellos con prolijidad de sus repulsivos hábitos corporales, y Etienne, que era dos años más joven que yo, me reveló el segundo día que había sorprendido a su padre en la oscuridad del pasillo con la mano metida bajo la falda de la cocinera y relinchando con voz afilada. Desde luego no habían hablado de aquel incidente, pero desde entonces el viejo no se atrevía a tratarlo de cualquier manera cuando estaban a solas. Madame Bayonne estaba tan llena de amargura y de susceptibilidad que la fuente de su desprecio y de sus lamentos se desbordaba a la más mínima ocasión. Bayonne había sido durante toda su vida una nulidad, sin un céntimo en el bolsillo. Madame Bayonne era quien había aportado el dinero, el orden y el bienestar a la casa, y como recompensa, tres días después de la boda había pillado a su marido en el jardín con una sucia gitana. Hay que imaginarse los sufrimientos de aquella desdichada mujer joven, humillada de una forma tan grosera, cuyo marido se dedicaba a correr detrás de todas las falas mientras en casa tenía la osadía de predicar su virtud. Predicaba incluso cuando se sentaba en el orinal. Sería interesante saber qué es lo que cuchicheaba al oído de su confesor. Con toda probabilidad, le mentía como un bellaco y rebosaba autoalabanzas, hasta que, al final, al sacerdote todo aquello acababa pareciéndole demasiado subido de tono y le daba la absolución para todos sus pecados presentes y futuros, con tal de librarse de él de, uña vez por todas. En la farmacia apenas hacía o se ocupaba de nada, y si el hijo no hubiera llevado el negocio, no tendría de qué vivir. Bayón se pasaba todo el tiempo por el vecindario, hablando sin parar. La gente huía de él porque se les atragantaba la sopa boba que quería hacerles tragar. Y así con todo, cada pequenecera analizada en sus pormenores, con un detenimiento cargado de odio. Una vez por semana, Madame Bayón invitaba a sus amigas a una especie de reunión, para tomar café. Las invitadas devoraban increíbles cantidades de pasteles, leche azucarada y le cuchen, y se dedicaban a criticar sin pausa al marido de ésta. Se citaban sus palabras, se imitaban sus gestos y se divertían de lo lindo. De todo esto Bayón no tenía ni idea, y quizá tampoco demasiado interés en saberlo. Cuando los cáusticos y humorísticos comentarios irónicos se hacían por casualidad en su presencia, no se daba ni cuenta, porque no tenía ningún sentido del humor. Etienne, como me confesó, lo llamaba por pura insolencia a mi querido padre y lo hacía desde el día en que lo había pillado con la cocinera en el pasillo. Pero su padre aceptaba condescendiente que se dirigiera a él empleando esta sumisa expresión, sin pestañear, y cuando terminaba la cena, se ponía a explicar, con retórico entusiasmo, el verdadero significado de estas palabras y a dejar claro a los presentes hasta qué punto le correspondía a él este título, tan lleno de resonancias sagradas y patriarcales. Durante largo tiempo no pude comprender qué era lo que obligaba a la familia de Bayón a ejecutar esa danza de los derviches de la veneración, si además era la mujer quien había aportado el dinero a la casa. Luego descubrí que el personaje en sí podía enfurecerse terriblemente en cuanto cedía un poco el rito que rodeaba a su persona, cuando la disciplina se relajaba, y se veía obligado a mirar en aquel abismo que separaba la realidad de la comedia. Todavía me acuerdo muy bien de que en esa época me enriquecí con el conocimiento que me enseñó que las acciones de los seres humanos no sólo deben contemplarse desde dos aspectos, desde sus traspíes engañosos, velados y corporeos, o en el trasfondo de la densidad astral de su vida emocional, que de esta manera sólo inspira el desprecio, sino también tener en cuenta el tercer nivel que traslucían, donde se ocultan el sentido y la solución de todo, y gracias a este conocimiento conseguí incluso compadecer a ese espantajo de hombre. En una ocasión, Bayón fue testigo involuntario de algunas observaciones burlonas que se hacían sobre él durante las reuniones que organizaba su mujer. Se había apresurado a volver de la farmacia porque había olvidado la llave de la caja. Si hubiera mandado a su oficial, como acostumbraba a hacer en esos casos, no habría pasado nada. Pero, para su desgracia, poco antes se había peleado con él y por lo tanto no había querido pedirle ese favor. Lo que Bayón oyó sobre sí mismo a través de la puerta entornada del dormitorio no pude saberlo con exactitud, pero nos resulta difícil de imaginar. Yo me enteré más tarde del escándalo. De pronto irrumpió, blanco como el papel y los labios temblorosos, en medio de aquellas mujeres que estaban allí de chismorreo. Vociferó como si hubiera perdido el juicio y echó de su casa puñetazos y a puntapies a todo aquel grupo de cotillas gritonas. Al torpe delgaducho Etienne le dio una bocetada que le hinchó la mojilla, aunque fue su mujer la que cargó con la mayor parte de sus heras. Los criados que intentaron salvarla recibieron también un par de sopapos. Y fue de este modo como ese endículo hipócrita, que quería engañar a todos con su virtud, dio pruebas por fin de ser alguien verdaderamente fascinante e imponente, gracias a sus errores que con fuerza elemental surgieron de debajo de la máscara piadosa que se había colocado. En total, a lo largo de su matrimonio esas explosiones sólo se habían producido en tres ocasiones, pero estos ataques eran los que le habían hecho merecedor del respeto que hacía que las personas de su entorno al menos fueran capaces de guardar las apariencias. Bayón era para ellos como una serpiente gigantesca aíta, sorda y ciega, que la mayor parte del tiempo está dormida. Saltaban a su alrededor a una distancia respetuosa, como simios burlescos, se atrevían incluso a provocarlo, pero detrás de esta insolencia siempre acechaba el miedo de que un día despertara y de que esto tuviera consecuencias desagradables para sus torturadores. Después del gran acontecimiento cayó un sombrío silencio sobre la casa. Pero pude constatar, sorprendido, que en los ojos vizcos de Madame Bayón había algo así como una asustada ternura y una muda admiración cuando miraba a su esposo. Tampoco detrás de la expresión compungida de Etienne y acechaba ningún sátiro burlón, y la servidumbre, con una sumisión muda y silenciosa, se ocupaba de servir a su señor. Bayón ganó la batalla en el momento en que creyó que todo estaba perdido. Y después se lamentó de ello con absoluta sinceridad, ya que no volvió a hablar con nadie, adelgazó y adquirió una gran palidez debido a las muchas recriminaciones que se hacía a sí mismo. Recorría las calles pegado a las paredes de las casas, como un ladrón a quien están señalando con el dedo. Pero lo que más penoso le resultaba era haber perdido los papeles ante sí mismo. Quería considerar al personaje que representaba como si fuera su propia personalidad, que él mismo admiraba y fomentaba. Tenía el ardiente deseo de identificarse con él. Anhelaba ser imponente, respetable y virtuoso, pero de momento no era más que una mala imitación de su ideal. Con toda seguridad había conseguido ya inocular en su alma este ideal. Sus sucesivas reencarnaciones, su destino, le empujarían con toda certeza en esa dirección, y después de sufrimientos impredecibles, al final alcanzaría ese objetivo que tanto deseaba. Su modelo ya ardía en su alma a través de la ridícula, superficial y externa piel de la mascarada, mientras el fuego se abría paso en su carne a través de su sangre y de sus nervios, transformando así su personalidad. Por cierto que sólo la mágica irradiación de la verdadera grandeza de alma le proporcionaría el respeto de los demás, pero cuando la consiguiera, ya no significaría nada para él. 3. El espíritu de José de Asís. En el año 1724 por fin pude instalarme en mi propia casa en París. Al llegar a la mayoría de edad pude disfrutar de mi absoluta independencia económica. Para gran consternación de Bayonne, vendí todo cuanto poseía, cortando así los hilos que me ataban al suelo de Barennes. Mi madre ya no vivía y mi último encuentro con ella, poco antes de su muerte, forma parte de mis más lúgubres recuerdos. Conseguí obtener un permiso de visita para Salpetriere, a cuyos pacientes, tan dignos de lástima, sólo Pinel, más de 100 años después, liberaría de sus grilletes. La historia de la psiquiatría se ocupa de forma bastante detallada de este vergonzoso capítulo aunque yo, como testigo ocular, puedo afirmar que la realidad supera cualquier idea que nadie pueda hacerse. En su época, Salpetriere se llamaba hóspice de Abbieulese. Alrededor de 40 o 45 edificios se amontonaban alrededor de una iglesia con una elevada cúpula. Entre los grandes patios, los que daban al exterior estaban llenos de árboles muy bien cuidados y de geométricos parterres, pero a medida que se avanzaba hacia el interior, había un número cada vez mayor de aparatos terapéuticos, repulsivos y tragicómicos, que alteraban la dulce excelsitud del jardín. Pequeños puentes se arqueaban sobre estanques artificiales, en cuyo centro se podían ver jaulas en forma de pagoda con las que se intentaba despertar a los pacientes negativo apáticos, provocándoles un susto mortal. Sillones giratorios en los que aquellos desdichados, que rugían como animales asustados, eran sometidos a un movimiento en remolino para expulsar de ellos los delirios que los trastornaban mediante la fuerza centrífuga, y que lo único que conseguían era, como máximo, que las personas sometidas a aquella tortura horrible vaciaran a su alrededor el contenido de sus estómagos. Norías, ruedas rotatorias, para insuflar a los enfermos letárgicos nueva vida, y otros muchos aparatos grotescos, surgidos de la impotencia y la falta de conocimiento. Todo aquello tenía el aspecto de un gigantesco parque de atracciones. En las salas comunes de los edificios estaban hacinados los llamados, casos leves. Su excitación enfermiza se manifestaba en todo momento por medio de salvajes gritos y de ataques explosivos indescriptibles. El personal, sobrecargado de trabajo e infectado de ese contagioso estado de excitación, tenía la difícil tarea de poner orden en aquel caos y mantener dicho orden, y, como es lógico, no estaba a la altura de las circunstancias. La mayoría eran mujeres rudas, ignorantes e insensibles, que desfocaban su ira, fruto de su cansancio y de su agotamiento, en aquellos seres indefensos, o simplemente se limitaban a vengarse, dejando de intervenir a tiempo. Era habitual que los enfermos se hirieran unos a otros o que se ensuciaran de forma repugnante. Sus imprevisibles y súbitos arrebatos sexuales tenían lugar ante los ojos de todo el mundo y se convertían en una bacanal infernal que los arrastraba a todos. La situación se veía sin embargo potenciada de forma terrible por el hecho de que, entre ellos, también arrastraban su existencia niños dementes. Encontré a mi madre en una celda sin ventanas, de dos pasos de largo y dos de ancho, cuyo aire viciado apestaba de un modo espantoso. Le habían sujetado los brazos abiertos a la pared, los pies al banco, y la espalda unida al techo por medio de una larga cadena. Estaba sentada en un banco sin respaldo, sólidamente amarrado al suelo. El joven y presuntuoso médico que me llevó hasta ella me murmuró al oído con falsa compasión que su estado era muy preocupante, y que sufría un ataque tras otro, de manera que se habían visto obligados a utilizar este último y lamentable recurso. Cuando la vi, mi corazón se estremeció, sentí asco, y lo que más me habría gustado habría sido hundir su estúpida cabeza, rolliza y enrojecida, en los excrementos de mi desdichada madre, que ya habían ulcerado su cuerpo extenuado, delgado hasta los huesos. Grité de rabia, desesperación y compasión. Roqué que la dejaran ir a casa, yo cuidaría de que estuviera siempre limpia y me ocuparía de ella. Incluso un delincuente sería mejor tratado que esa pobre mujer, cuya única culpa era estar enferma. Se ofendieron. Todos mis ruegos, mis exigencias, mis amenazas no hicieron más que echar leña al fuego. Al final rechazaron de lleno mis propuestas y me alejaron por la fuerza del edificio. Durante años me sentí enfermo después de presenciar las imágenes que me había llevado de la celda de mi madre. Sus brazos huesudos extendidos, la piel llagada y cubierta de infecciones, que asomaba entre los harapos de su vestido, el rostro contraído, marcado por la muerte, y aquellos ojos llenos de espanto, acosados, me perseguían, me quitaban el sueño y el apetito. Me sentí aliviado cuando me enteré de su muerte, como si fuera mi propio cuerpo encadenado y devorado por la suciedad al que hubieran liberado de las argollas de hierro de la celda, para por fin extenderlo sobre la camilla. El París del año 1724 estaba sumido en un estado de desesperada inquietud. El rey Sol, fallecido en 1715, había dejado al país en una situación en extremo explosiva, y la regencia de Felipe, duque de Orleans, durante la minoría de edad de Luis XV, sumida en una brutal corrupción de las costumbres y perjudicada por sus desafortunadas medidas financieras, había sacudido hasta los cimientos la paciencia del pueblo, que ya no estaba dispuesto a fiarse sin más de los prometedores inicios del joven rey, aunque para entonces la pacífica e inteligente política de estabilización del cardenal Fleury dirigía a los confusos asuntos de estado. Sin embargo, éste tampoco estuvo en condiciones de salvar aquel régimen anticuado y podrido hasta los cimientos, debido a que él mismo pertenecía al antiguo mundo, y como máximo lo único que podía intentar era paliar la situación en la superficie, mientras que por debajo seguía hirviendo la terrible antitoxina, la revolución, que no buscaba encontrar un equilibrio, sino que tenía como objetivo la destrucción, para que de las ruinas surgiera una nueva vida. El cardenal Fleury ganó tiempo para los borbones. Prolongó la agonía del paciente, y con los afeites y polvos del rococó creó una ilusión de salud en su rostro arrugado. La personalidad del joven rey todavía no había adquirido perfiles claros. Su indolente y responsable lascivia, su falta de tacto frente a todos los problemas urgentes, su amor ciego a la comodidad y su arrogancia, de la que se servía para recluirse en el vacío que rodea a un soberano absoluto, se ocultaban tras la blanda cera de la juventud con su capacidad de adaptación, y tras la figura decidida y diestra de Fleury. La esperanza es inmortal, y mientras un soberano no ha demostrado que no se diferencia nada de sus tiránicos predecesores, el pueblo está dispuesto, para su propia tranquilidad, a rodearlo de leyendas y excusas. Nunca antes se había esperado con tanto anhelo a un reformador, de manera que algunos de los más entusiastas se dedicaron a adornar al joven Luis XV con la decisión del reformador, con la comprensión del humanista, en la esperanza de que él fuera aquel que introduciría los cambios necesarios para compensar las lacerantes e insostenibles desigualdades de la sociedad francesa. Pero la gran mayoría seguía observando con desconfianza las actividades de la corte, y como las sustanciosas prebendas y regalos continuaban siendo otorgados a aquellos que habían sido elegidos por la gracia de Dios, sin tener en cuenta sus méritos y su capacidad. La extraña casa que se encontraba en uno de los pequeños callejones sin salida del Faubourg Saint Germain y que fue absorbida por el tiempo sin dejar ni rastro, la adquiría los herederos de un estrafalario portugués, que se llamaba José de Asís. El edificio de ladrillo rojo, que se ocultaba detrás de un muro de piedra densamente cubierto por una parra silvestre y de frondosos árboles, se me ofreció como un amigo en cuanto lo vi. Prueba de que no sólo el pasado es el que hace vibrar en el alma las cuerdas conocidas, sino también el escenario del futuro, que ya se va perfilando, para servir de bastidor a los próximos acontecimientos que nos depara el destino. También iba incluido en el precio de compra un viejo criado, respetuoso y retraído, el extravagante Maurice. Formaba parte de la casa, como aquellos objetos, a los que rodeaba una extraña atmósfera, que había en las estancias escasamente amuebladas y con revestimientos de madera de nogal. Maurice se ocupaba con gran celo de que yo no cambiara nada de sitio. Si por distracción colocaba un libro en otro estante, podía estar seguro de que al día siguiente éste volvería a ocupar el hueco correspondiente en la gran biblioteca que cubría las paredes. De esta forma se estableció entre nosotros una silenciosa y tozuda lucha, en la que él obtuvo finalmente la victoria. Por aquel entonces ya me faltaba la fuerza y la convicción para ese tipo de batallas, que sólo pueden sostener con esa constancia pretenciosa aquellas personas que se limitan a vivir el momento. Tampoco habría tenido el deseo de alterar el orden de una habitación de hotel, sabiendo que al día siguiente o al cabo de una semana proseguiría mi viaje. Así que me sometí con amable sumisión a los deseos de Maurice, y procuré no vulnerar en él el dogma de Asís. Había servido durante treinta años a su señor, quien lo había empapado de su fe supersticiosa, convenciéndolo de que incluso después de su muerte seguiría viviendo con plena conciencia y regresaría para darle una señal. El viejo criado no hablaba nunca de ello, era la discreción y la fidelidad personificadas. Mientras yo investigaba en la biblioteca, me hice una imagen del carácter de mi predecesor a partir de las confusas notas que había dejado en los márgenes de sus libros. Su biblioteca era una interesante mezcolanza de libros de ocultismo y escritos teológicos. Además de los tomos eróticos, me sorprendió el gran número de libros que trataban sobre la Inquisición. El libro de esencia sobre Fr. Giorgio de Acasale, el papa de la Inquisición Julio II, estaba repleto de gruesos trazos hechos con pluma, y sus márgenes provistos de un gran despliegue de signos de interrogación y de exclamación. En algunos puntos se apretujaban, junto a las líneas impresas, anotaciones febriles, fragmentos extraídos de una veloz corriente de pensamiento, que podían completar la idea y la intuición y que evocaban en este mundo el universo interior de un desfigurado espíritu original. La primera página estaba adornada con un retrato de Casale, obra de un pintor desconocido, que mostraba a un pálido anciano de mejillas hundidas, pesados párpados y una boca de expresión maligna, bajo el cual Asis había escrito, con sus alterados garabatos, el siguiente texto. Sí. Es él. Así es como acostumbro a mirarme en el espejo. Me acuerdo y siempre me acordaré, en cuanto haya conseguido forzar el portón. Y más adelante, bajo la descripción resumida de la juventud de Casale, decía. Esto es un error. Qué poco capaces son los seres humanos de ver lo que hay detrás de las acciones. Giorgio actuaba así porque temía haber dejado de hacer algo. Era cobarde, y su miedo era el que lo convertía en un tirano. Mi Dios y Señor. Los árboles primaverales en Verona. Una figura femenina se acerca, camina por el camino amarillo entre densas hileras de árboles azules. Pesado terciopelo envuelve su cuerpo, y su pecho rebosa del profundo escote cubierto con velos. Giorgio, Giorgio. La conmoción de su voz duele como si alguien le hundiera un cuchillo en los lomos, y sin embargo, ¡ay! El contraído rostro del muchacho está lleno de granos, y si unos brutales se abren paso entre las dóciles líneas de la oración. Esta imagen es segura. Clara. Perfilada. Las grandes y rojas baldosas de piedra del claustro, y en la pared de la celda el rostro doliente y afligido del crucificado. Sí, es seguro, absolutamente seguro. Así pues, así se había luchado por esos recuerdos, que durante la fracción de un instante pasan por el espíritu de cada persona. De forma metódica asaltaba en su interior aquella puerta prohibida que cerraba para él el pasado. Quizás en su caso se habían producido esporádicos e intensos momentos reveladores, o quizás simplemente se viera arrastrado por el descubrimiento del ser humano solitario, observador y pensante, que tiene lugar en esos casos de manera inevitable. Al fin y al cabo, todas las cosas están presentes en nuestro interior y a nuestro alrededor, sólo tenemos que abrirnos y concentrarnos en ellas sin prejuicios. Lo único que tenemos que hacer es preguntar, y ellas nos contestarán. Una serie de primitivos dibujos eróticos, que representaban a una mujer opulenta, que se contemplaba voluptuosa en un espejo, estaba cubierta por todas partes de agitados trazos. La carne de una mujer mala es fría y huele como las vallas silvestres a las que ha rozado la helada. Esas que sólo vienen a mí en sueños y que me roban mi virilidad. Auténticos sucubos de cuerpos escurridizos. Las más hermosas y las más terribles. Me acuerdo. En la última página del Antiguo Testamento, un enorme tomo encuadernado en marfil, encontré la siguiente nota, hecha con una antojadiza escritura en espejo, casi infantil. Maurice esperará, Maurice recibirá un signo cuando yo oya. Maurice también estaba en Verona. En aquel entonces. La primera persona con la que trabé conocimiento en París fue el Dr. Pellock, a quien hice llamar para que atendiera a Maurice, que respiraba y jadeaba con dificultad, aunque éste se opuso con firmeza que lo hiciera. El doctor era un hombre de mediana estatura, con un aspecto desaseado, aunque a él no parecía molestarle en absoluto que su traje de terciopelo azul estuviera desgastado, que su pechera de encaje pareciera una carta de comidas manchada, y que sus medias estuvieran desgarradas y llenas de agujeros grandes y pequeños. Allí donde aparecía con su figura diligente, menuda y alegre, el ambiente se impregnaba de la afabilidad que irradiaba. Se frotaba las manos enrojecidas, con la piel agrietada a causa de los constantes lavados y cepillados, con tantas ganas de intervenir y con tanta decisión, que el paciente, postrado por su enfermedad, notaba enseguida que aquel pequeño David obtendría con seguridad la victoria sobre el coliá de la enfermedad sin que importara lo poderosa que ésta fuera. También a Maurice se lo ganó de inmediato, no sólo porque el saumerio que el doctor le preparó para que lo inhalara, mezclando las más diversas hierbas, le produjo alivio y le facilitó la respiración, sino porque a Pelo no había más remedio que quererlo. Vivía pendiente de los asuntos, las preocupaciones, las alegrías y los problemas de los demás. Comer, beber y dormir eran actividades que realizaba con rapidez, sin prestar atención y de cualquier manera, como si se tratara en cierto modo de algo accesorio. Ni siquiera en invierno llevaba capa, a no ser que se encontrara con alguien que se la pusiera sobre los hombros. Me sorprendía ver cómo conseguía solventar aquella cantidad de trabajo que siempre le caía encima. Las gentes olfateaban en él al servidor divino, al hombre que los liberaba de sus cargas, al entusiasta oyente, y se arracimaban a su alrededor con sus quejas. Requerían sus servicios día y noche, a menudo sin pagar un céntimo de sus honorarios. Y cuando sus pacientes acomodados le retribuían sus servicios de forma principesca, lo que también sucedía en mi caso, el dinero no se quedaba mucho tiempo en su bolsillo. En casa de uno cobraba, mientras que en otro lugar, allí donde hubiera necesidad, lo daba. Este tipo de personas siempre se convierten en un centro mágico, debido a que no abundan. La mayoría están tan preocupados de sí mismos que ni siquiera un granito de arena de la vida de los demás tiene cabida en su interior. Pellock fue el primer hilo con cuya ayuda pude sacar a la superficie las densas algas, el bagaje de experiencia de mi nueva vida de debajo de la oscura y tranquila superficie del agua de mi futuro. Su figura deslucida se movía con inquebrantable y curiosa bondad a través de las salas interiores de toda una serie de destinos humanos, por el medio de los cuarteles del sufrimiento, a través de la estrecha y marginal cotidianeidad de viviendas burguesas, por los alojamientos provisionales de ilusos, arribistas y prostituidos, por los palacios de los prelados, nobles y aristócratas con sus habitaciones llenas de espejos y sus ambientes sublimados. Él siempre era el mismo en cualquier situación. Bajo su mirada escrutadora el marco que rodeaba a las personas se fundía, se aclaraba el aire en torno a los pacientes, que le mostraban desnudas sus heridas físicas o anímicas. También le faltaba la superioridad del revolucionario que quiere mejorar el mundo. Se compadecía, comprendía y ayudaba a los ricos y elegantes, lo mismo que al mendigo más harapiento. Esto a él le era indiferente en el auténtico sentido de la palabra. Quizá fuera esa absoluta e ilimitada obligación y carga lo que me impelía a evitar que nuestra amistad, verdaderamente profunda y valiosa, creciera hasta alcanzar una absoluta franqueza. No quería cargarlo tan bien con mis problemas, descargar sobre él mis dificultades. Se veía siempre tan agotado cuando se sentaba a descansar media hora junto a la chimenea. Sus ojos enrojecidos por la falta de sueño se le cerraban continuamente, allí junto a aquel calor radiante, y cada vez que al cabo de pocos minutos se despertaba de nuevo a causa de su propio y breve ronquido, se disculpaba con una pequeña sonrisa. La pobre Madame la Croix, sabe usted, la mujer del panadero, que acabo de mencionarle. Esta noche ha traído al mundo gemelos. Los dolores de parto le empezaron ya por la tarde, hacia las siete, y por la mañana tuvimos que sacar a los dos pequeños con una intervención, los dos muertos. Tanto como había hablado de ellos. Debo hacer algo por ella, para que pueda superar los momentos difíciles por los que tendrá que pasar hasta que pueda volver a tener un niño. Sus pechos estallan de leche, y la cuna está vacía. La cuna para la que había bordado una hermosa colcha de raso. Para las mujeres esto supone un terrible sufrimiento, ¿qué le parece, Monsieur de la Tourcel? ¿Y si intentara conseguir en algún lugar un cesto lleno de garitos? Sí, sí, creo que sería una buena idea. Y ya volvía a sentirse lleno de una viva preocupación y compasión, sin registrar su propio agotamiento. La figura extraña y descolorida de Asis le interesaba mucho. Solo se lamentaba de no tener suficiente tiempo para ocuparse del tema. Sin embargo, leía muchísimo, y si era necesario, lo hacía por las noches. En su amplia y limpiamente elaboraba síntesis en todos los ámbitos. Tenía una clara visión de conjunto en lo que se refiere a la alquimia, y con mano segura extraía la valiosa realidad de entre el fango del engaño y la fantasía. Conocía la importancia de Paracelso, y siguiendo esta línea de actividad curaba con una gran proporción de éxito. En una ocasión le pregunté si, en su opinión, así se había dado una señal a Maurice. Yo no quería forzar al viejo a hablar de ello para no asustarlo, ya que él no podía sospechar que yo tuviera conocimiento de esta promesa trascendental. Todavía no se le ha manifestado, contestó Pellock. ¿Cómo lo sabéis? Me sorprendí, porque me lo ha dicho. Un ligero disgusto empezó a brotar en mi interior, pero desapareció de inmediato. Naturalmente. Un sombrío manojo de problemas como yo ya podía esforzarse durante años, que el viejo y retraído Maurice siempre le revelaría sus secretos a Pellock, porque éste era como una llave universal que abre todas las almas. Maurice le daba de comer al doctor Pellock como una madre a su hijo. Entraba cuando menos nos lo esperábamos, arrastrando los pies, le ponía la bandeja llena de comida delante y le remía cuando se dejaba algo. Todo esto apenas le cabe en el estómago, Monsieur le docteur, porque ya ha perdido la costumbre de comer. La sopa de verduras es muy nutritiva. Haced el favor de tomarosla toda. Me gustaría saber quién cura a un médico cuando éste se pone enfermo, ¿qué me decís? También a mí me dispensaba todas las atenciones imaginables, y a su manera me apreciaba, pero ponía un gran empeño en mantener siempre la debida distancia. A Pellock lo idolatraba. Ante él no guardaba ninguna distancia. En su presencia desaparecía cualquier rigidez, y las gentes siempre estaban dispuestas a mostrarle su oculta alma de niños. En una de sus visitas Pellock se fijó en un cuadro que colgaba sobre la chimenea. Era como si alguien hubiera puesto a propósito ese cuadro, un hermoso y soleado paisaje italiano, en aquel rincón sombrío y poco favorecido. Yo ya había intentado cambiarlo de lugar, sobre la dorada mesita vitrina rococó del salón, donde la luz que entraba a chorros desde la izquierda lo iluminaba de forma ventajosa, pero al día siguiente volvía a aparecer sobre la vitrina, envuelto en una celosa penumbra. ¿Qué representa este cuadro? No puedo distinguirlo del todo, preguntó Pellock. Un paisaje cerca de Verona, Monsieur, contestó Maurice. Siempre ha estado colgado en este lugar, intervino yo. No. Antes lo estaba sobre la mesita vitrina, al otro lado. Entonces ¿por qué? Lo miré de pronto. Su boca se había endurecido en una línea cerrada y despectiva. Guardé silencio. Maurice esperó durante un rato y luego salió sin hacer ruido. A principios del siglo XVM la alquimia demostraba ya todos los signos de una derrota definitiva. Todo cuanto estaba velado en esta ciencia, todos los errores, todo aquel ávido desconocimiento que le eran inherentes, testificaban en su contra. Los entusiastas de la nueva corriente, la llamada Ilustración, que sólo habían vislumbrado la esencia interior y misteriosa de esta ciencia, con muchos siglos de antigüedad, y sus verdades, celebraban su triunfo, porque habían conseguido con los resultados parciales de su descubrimiento, efectivamente impresionantes, matar a golpes las dos primeras letras de la palabra original. La joven química había nacido. El descubrimiento de los cuerpos simples, que parecían indivisibles, y con ello el reconocimiento de que, en este sentido, se trataba de elementos, tomó impulso. A la vista de los hechos experimentales, se debilitó tanto la antigua versión aristotélica según la cual la tierra, el agua, el aire y el fuego son la materia básica de todos los cuerpos, como la nueva visión alquimista, de que todo cuerpo está formado de mercurio, azufre y sal, hasta desaparecer en la nada. Se descubrió que tanto en el caso del aire como en el del agua se trataba de uniones de elementos, e incluso se determinó la cantidad relativa de cada uno de sus componentes. Con la creciente selectividad y habilidad de los procesos de análisis químicos se consiguió diferenciar el oro y la plata de aleaciones parecidas, y a partir de ahí dejaron de ser posibles los errores de buena fe o los engaños maliciosos que tenían su fundamento en las semejanzas aparentes. Pero no fueron los adelantos de la ciencia y las pruebas experimentales las que tuvieron un papel decisivo a la hora de enterrar la alquimia. También hubo muchos que se impusieron como tarea descubrir el fondo histórico de las cosas, dispuestos a borrar de la faz de la tierra incluso las raíces del árbol podrido de la alquimia. Las saetas de la burla y del desprecio caían con fuerza como una tormenta sobre las figuras titánicas de un armestris megisto, de un geber, de basilius valentinus, de paracelso y de todos aquellos alquimistas que se perdían en el pasado. Al final, los jóvenes guerreros, obsesionados por la victoria, creyeron haber apagado de forma definitiva la fuente mágica de la luz, aunque lo único que habían hecho era, como las personas deslumbradas, ponerse una mano sobre los ojos y creer que con este gesto habían oscurecido, el disco solar. El Dr. Pellock observaba con preocupación esta absurda actividad, la ruidosa impaciencia de esta nueva religión, que condenaba de raíz y para siempre todo aquello que era antiguo. Muy a menudo conversábamos sobre esta revolución espiritual, como observadores pasivos de aquel violento escenario donde tenían lugar los preparativos para el espectáculo sangriento de un cambio social y anímico. En modo alguno pretendo impedir la actividad o la disposición al descubrimiento de esta gente, decía Pellock, he asistido a la grandeza de los experimentos químicos y reconozco las posibilidades ocultas que conllevan. Sé que llegará el día en que la química ampliará y transformará toda la imagen del mundo. Sin embargo, lo que me enoja es el engreimiento de estas jóvenes cabezas recalentadas, que no toleran ninguna réplica a sus teorías elaboradas. Sólo están en los inicios, pero se comportan como si ya hubieran alcanzado todos los objetivos. Por el simple hecho de estar poniendo en tierra virgen la primera piedra del futuro, se creen con el derecho de destruir, llenos de odio, las obras magistrales clásicas del pasado, aunque nunca se hayan adentrado en los misterios y en la sabiduría de ellas. Un presente sano sólo puede surgir del pasado, como el niño del seno de sus padres. Pero hoy en día, la química está empeñada y dispuesta a cometer un parricidio. Siempre ha habido épocas en las que, por influencia de algunos hechos revolucionarios externos o internos, se ha negado y perdido el pasado. Inmensas y ricas culturas fueron destruidas, enterradas y sumidas en el olvido a causa de cataclismos físicos y anímicos. Sin embargo, aquellos que quedaron y los jóvenes que se unieron a ellos, se precipitaron de nuevo en las tinieblas primitivas de los principios. ¿Qué sabemos hoy en día sobre los superiores conocimientos astronómicos de los caldeos y de los egipcios, sobre sus matemáticas, sobre su potencial místico y su impresionante filosofía, que ocultaron en sus jeroglíficos poniéndolos en clave mediante miles de signos? La resplandeciente superficie del espíritu griego, que ilumina y parece perfecta en su belleza, ciega nuestros ojos, pero ¿a cuánta distancia estamos de sus profundidades, de la comprensión del misterio eúlico, de Orfeo y Pitágoras? La verdadera misión de la alquimia consiste en conservar la herencia esotérica. Y el velo artificial que todo lo envuelve, se parece a aquellos monstruos que protegían los lugares sagrados. Por este motivo, nadie debe hacer ni un solo reproche a los adeptos. En la historia del partidismo humano hay numerosos ejemplos de los peligros mortales a los que tuvo que enfrentarse. El incendio de la biblioteca de Alejandría y el vandalismo fanático de Saboranola son un ejemplo gráfico de que el fanatismo, independientemente de si se trata de un fanatismo religioso o científico, siempre es el mayor enemigo de todo lo antiguo, que tiene un valor permanente.